Profundizaremos en estas ideas y veremos algunos casos donde las ciencias del comportamiento ya están siendo aplicadas con éxito. En nuestras manos está la capacidad de impulsar mejores políticas que contemplan las motivaciones de las personas y resulten en una mejor gestión de los riesgos en la región. Bienvenidos. Bueno, muy buenos días a todos. Quisiera darles la bienvenida al segundo día de nuestro diálogo regional en políticas para gestión de riesgo de desastres, con foco este año en el uso de las ciencias del comportamiento. Quisiera, para iniciar el día, recordar un poco, tanto para aquellos que estuvieron como para los que no estuvieron, los principales mensajes con los que nos quedamos ayer, que fue un día muy productivo, muy interesante. Ayer fue un día donde tuvimos tres grandes presentaciones y un espacio pequeño al final de trabajo en equipo. En esas presentaciones nos dieron bastantes elementos de lo que son las ciencias del comportamiento y cómo se pueden aplicar a distintos momentos en la gestión de riesgos de desastres. La primera presentación fue la de Carlos, que nos habló de cómo todos somos en algún momento o podemos serlo presa de distintos sesgos psicológicos, sesgos cognitivos, entre los que podríamos destacar como muy relevantes, no porque los otros sean menos, sino porque estos pueden ser más frecuentes, sino porque estos pueden ser más frecuentes, el miedo a la pérdida, la fatiga en la toma de decisiones, las normas sociales o la norma social y el exceso de confianza. Luego de que analizamos qué son las ciencias del comportamiento, qué son los sesgos y cómo estos nos pueden afectar en nuestra toma de decisiones, miramos en la presentación de Marcos algunos ejemplos de cómo esas decisiones se toman y qué impacto tienen en el enfrentar los riesgos de desastres. Vimos que hay dos tipos de tomas de decisiones, las decisiones de tipo A y las de tipo B, las de tipo A que son un poco más rápidas e intuitivas y las de tipo B que son un poco más reflexionadas y más lógicas. Y vimos después con la presentación de Emiliano cómo la música y las diversas herramientas visuales y auditivas nos pueden ayudar a transmitir mensajes importantes para la prevención de estos riesgos. Y nos mostró varios ejemplos muy interesantes y entre ellos un video muy bonito que nos dejó bien impactados en Haití. Y cómo esas herramientas, la música, los demás elementos visuales y objetivos nos pueden ayudar a que cuando enfrentamos decisiones tanto de tipo A como de tipo B, podamos tomar una mejor decisión al final. Eso fue un poco lo que vimos ayer, al final trabajamos en los equipos y tratamos de identificar en nuestros países qué sesgos psicológicos identificamos que son recurrentes y que se presentan a la hora de que la comunidad tome alguna decisión frente a una acción de mitigación de riesgos. Y hoy vamos a profundizar mucho más en eso, hoy tenemos dos momentos muy grandes, si quieres vámonos a la siguiente lámina que es la agenda. Hoy tenemos dos grandes momentos. En el primero vamos a tener un panel donde vamos a estar viendo la aplicación de la ciencia del comportamiento para esas acciones de mitigación, con esas medidas de reducción de riesgo de desastres en distintas geografías de nuestra linda región. Este panel va a estar moderado por Yuri Chacalal y vamos a tener un conjunto de cuatro panelistas tremendamente interesantes. Y vamos a tener también un gran momento, un poco más de una hora de trabajo en grupos y luego un pequeño espacio para compartir los resultados, en donde vamos a profundizar mucho más con base en un caso, un caso hipotético, lo que es la aplicación de esta ciencia del comportamiento en identificar acciones que podemos tomar para reducir el riesgo de desastres en nuestras geografías. Entonces, ese segundo momento, para que todos estemos muy atentos y si por algún motivo tienen que hacer un break pequeño o algo, lo hagan antes de ese momento, nos vamos a trabajar en grupos a las 10 y cuarto de la mañana, hora estándar del este. Va a ser muy interesante, así que por favor estén acá y participen bastante. Dos puntos finales. El primero, por favor, por favor, todo el que sepa cómo hacerlo, ayúdennos poniendo antes de su nombre las dos iniciales que usa en internet su país. Por ejemplo, si es Colombia ponga CO, si es Paraguay ponga PY, si es Argentina ponga AR, pongan por favor las dos letras iniciales de su país antes de su nombre para poder ayudarnos en la identificación de cada uno de ustedes para la asignación de los grupos de trabajo. Y si son del BID, por favor, identifíquense como del BID. Y para terminar, un saludo muy especial a las personas de Barbados, que sé que esta semana han estado de celebración. Un saludo muy especial de parte nuestra, de parte del Banco Interamericano, de parte de todos los participantes, para felicitarlos por su independencia. Los mejores deseos en esta etapa que comienza para Barbados. Esperamos que sea muy fructífera, muy productiva y muy positiva para todos ustedes. Muchísimas gracias, entonces, pues no siendo más, quisiera presentarles a quien va a ser el moderador de nuestro panel, al señor Yuri Chakalal, que es especialista de sector en la división responsable de este diálogo, la división de medio ambiente, desarrollo rural y administración de riesgos por desastres. Y vamos a estar trabajando con él y con cuatro panelistas de altísimo nivel, muy interesantes, estos estudios de la aplicación de la ciencia de comportamiento a las medidas de reducción del riesgo en nuestra región. Entonces, los dejo con Yuri para que él ya tome la palabra y a partir de este momento sea él quien haga la moderación. Yuri, bienvenido. Gracias, Daniel. Bienvenidos y de nuevo la bienvenida a todos. De conformidad con la agenda, tenemos una presentación en panel que se centra en enfoques específicos y la situación del avance en dos casos de estudio, Bahamas y Ecuador. Y ambos están tratando de incorporar las ciencias del comportamiento en sus esfuerzos de reducción de riesgos de desastre. Voy a presentar a los panelistas y les haré una o dos preguntas a cada uno. Y como respuesta, sabrán de compartir breves presentaciones de sus experiencias con los países con los que están involucrados, sus observaciones, conclusiones, hallazgos y lecciones aprendidas. Después de escuchar de los panelistas hacia el final de la sesión, pasaremos entonces a una conversación sobre enfoques futuros específicos en países participantes. Ustedes pueden incluir sus preguntas en el chat de este evento. Y antes de presentar formalmente a los panelistas, permítanme compartir con ustedes una reflexión general sobre el contexto en general. Como profesional de DRM que ha estado involucrado en la comunidad de práctica del Caribe durante cierto tiempo, creo que es importante señalar que la consideración de enfoques conductuales y del comportamiento es algo relativamente nuevo o incipiente, pero sin embargo es emocionante y presenta una oportunidad positiva, emocionante para mejorar nuestra efectividad y aún nuestra eficiencia. Esto es algo nuevo y un campo que evoluciona rápidamente. Los enfoques y comunicación, así como promoción de las instituciones públicas en grupos de población clave vulnerables, tradicionalmente nos llevan a supuestos y los supuestos son que dichos grupos actuarían sobre la información una vez recibida para poder asegurar su seguridad personal y familiar. La forma en que se aconseja en lo que toca a riesgos y peligros inminentes. A menudo como autoridades públicas tendemos a presuponer o asumir que los grupos a los cuales se les emite esos avisos y notificaciones de peligros públicos habrán de asumir esa notificación y actuar de manera racional, pero eso no siempre sucede. Muchas evaluaciones también consideran el comportamiento humano como algo constante con el paso del tiempo, pero realmente es algo dinámico. Como estamos dándonos cuenta en esta gestión del riesgo de desantres, hay toda una gama de factores que determinan las opciones que toma la gente y conductas y comportamientos con respecto a obtener o aumentar su seguridad de estos peligros. Ayer, como señaló Daniel, identificamos muchos de ellos sobre confianza o confianza excesiva, sesgos del status quo, el dañar el comportamiento, etc. Por lo tanto, hay muchos beneficios en adentrarnos en mayor detalle a nivel más profundo y para poder comprender y aprender mucho más sobre los sesgos del comportamiento, preferencias, introspecciones que estos grupos podrían mostrar y aún desafíos estructurales que podrían tener para que puedan actuar en los mensajes recibidos. También es importante que sus comunicaciones, el personal considere cómo aumentar su capacidad de los equipos en gestión de desastres para poder utilizar, asumir, dar seguimiento a dichos enfoques en el futuro. Creo que como prioridad, como practicantes de gestión del riesgo de desastres, debemos mejorar los principios de las ciencias del comportamiento, entendiéndolas y asumiéndolas, y nuestros esfuerzos para poder evaluar, incluir y amplificar dichas consideraciones en comunicaciones y en esfuerzos de promoción y extensión. Esos mecanismos de nuestras oficinas, estamos listos como vida para ver cuál es la mejor forma en que podemos apoyar y hacer avanzar estos enfoques dentro de esta gestión de riesgo de desastres y en estos diálogos regionales de política. Ahora, el día de hoy tenemos a Raquel Peters de Bahamas y al señor Emiliano Rodríguez Mesh. Y haré un poco de introducción de los panelistas. Raquel es asociado administrativo y coordinador de medios sociales de la Oficina de Gestión de Desastres en la oficina del primer ministro de Bahamas. Raquel se especializa en gestión de desastres, así como comunicación de desastres y mercadotecnia. Y Emiliano, como todos ustedes ya se habrán familiarizado el día de ayer, si estuvieron aquí, es su consultor especialista en comunicaciones del comportamiento, director de comunicaciones con la Agencia Pacífico. Emiliano ha emprendido trabajo de consultoría en ciencias del comportamiento para el BID, el Banco Mundial, la NASA, la Ciudad de Los Ángeles, Nueva Orleans, la encuesta geológica de Estados Unidos y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón. Y con respecto a Ecuador, el manejar y compartir la experiencia ecuatoriana el día de hoy, también contamos con nosotros a la señora Diana Salazar y al señor Ricardo Peña Herrera. Diana es directora de Política y Normas en Gestión de Riesgos en el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos en el gobierno de Ecuador. Y Ricardo es especialista, senior, consultor en gestión de desastres con 25 años de experiencia en distintas áreas concentrándose en riesgos sísmicos. Ha fungido como director metropolitano en Quito, Ecuador, así como subsecretario de Información, Gestión y Análisis de Riesgo y Gestión de Programa para Asistencia Humanitaria y Preparación en Caso de Desastres con la Oficina de Ayuda de la Comisión Europea. Como verán ustedes, el día de hoy contamos con un grupo estelar y quizá podría yo empezar con Raquel. Raquel, Bahamas ha sido golpeada por muchos huracanes frecuentes en años recientes, incluyendo el huracán Dorian en 2019. Tengo dos preguntas para ti realmente. ¿Qué política de gestión de riesgos de desastres o medidas con las que cuenta el gobierno de Bahamas que haya instaurado y cuáles son los desafíos para mejorar la efectividad de estas políticas y cómo podrían las ciencias del comportamiento ser utilizadas en este sentido? Muy buena pregunta. Entonces, en lo que toca, y buenos días a todos, primero. En lo que toca a lo que son estas políticas y a medidas para gestión de desastres, tenemos el decreto que es el Plan Nacional de Desastres para Emergencias, Gestión de Desastres, Preparación en Caso de Desastres. Tenemos la Autoridad de Reconstrucción, el Libro de Información para ONGs, así como el ejercicio RIC para restaurar las islas y políticas que son desarrolladas por cada organización que participa en gestión de desastres. Debido al hecho de que somos un archipiélago, seguimos un enfoque más estadounidense, especialmente para respuesta a casos de desastres. Tenemos 14 grupos temáticos y cada uno es responsable de distintos aspectos de respuestas a desastres, con una agencia de gobierno que es líder, así como otras agencias que brindan apoyo para poder facilitar la respuesta a desastre. Y eso deja cada institución con la responsabilidad de desarrollar y actualizar nuestras propias políticas que debatimos en forma mensual en nuestra reunión de comités consultivos. Eso no significa que NEMA, o sea, la Agencia de Gestión de Desastres, NEMA como se conoce, eso no le impide tener sus propias políticas. Además de eso, también tenemos un examen después de acción, que es un ejercicio que llevamos a cabo después de cada gran desastre o gran evento. En nuestro caso, típicamente es huracanes debido a nuestra ubicación, en donde todas las partes interesadas se reúnen, identifican qué es lo que no funcionó bien, qué sí funcionó y cómo mejorar nuestra respuesta en caso de desastres. Esto lo hicimos al examinar todos los factores separados en distintos grupos temáticos, tácticos, políticos, operacionales, etcétera. Y asignamos cronogramas, líneas de tiempo a cada tarea que definen distintas organizaciones que son claves para completar la tarea. Y de ello hacemos actualizaciones al Plan Nacional de Desastres. Podemos crear el libro de información, una plataforma de informes para comunicación local, así como los temas generales de lo que sucede en el terreno. Y creamos dos organizaciones nuevas que en colaboración trabajan con NEMA para facilitar una gestión integral de desastres. Además de NEMA, que ya se centra en preparación y respuesta, tenemos la Autoridad de Reconstrucción de Desastres que se concentra en reconstrucción, el poder manejar arrestos, arripio, y la Oficina de Preparación en caso de desastres que se centra más en política. Así es que el desafío en mejorar la efectividad de todas estas políticas principalmente está relacionado con comunicación, porque cada agencia tiene que crear sus propias políticas junto con NEMA. Y uno de los desafíos es asegurar que cada organización comunique los cambios pertinentes entre ellos para que podamos de manera eficaz coordinar las respuestas en caso de desastres y señalar cualquier cambio que se haya hecho a las políticas de desastres, asegurando que todas las pastas sepan cuándo utilizar estas políticas y que las políticas en sí sean aquellas que incluyan a todos los grupos marginalizados. Y finalmente, en cuanto a las ciencias del comportamiento y cómo se utilizan en este sentido. Además de ellos, además del estudio con Emiliano específicamente, el mejorar las comunicaciones al utilizar las ciencias del comportamiento, también tenemos un énfasis creciente en sistemas de alerta temprana a través de naciones listas para el clima. Se centra en la identificación de poblaciones vulnerables y áreas basado en información cartográfica. Después utiliza esa información para poder evaluar cómo podemos comunicarnos con el público o con miembros de esas comunidades vulnerables para aspirar y empoderar a la gente para que pueda preparar adecuadamente sus hogares y sus negocios. Porque al entender cómo funcionan los comportamientos y la complejidad de las decisiones de la gente antes y después de un huracán o de un desastre es clave para hacer que las comunicaciones de riesgo sean más eficaces. Y es algo que Emiliano ya ha mencionado en algún momento. Excelente. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias. Creo que esto es realmente alentador que Bahamas es uno de los primeros países en la región que de alguna manera acoge este enfoque del comportamiento en su gestión de riesgos de desastre. Felicitaciones por ello y muchas gracias por tus respuestas. Gracias. Ha sido muy, muy bueno. Emiliano, considerando los desafíos que mencionó Raquel con respecto al gobierno de Bahamas y el hecho de que el BID está trabajando contigo para hacer recomendaciones para poder mejorar esta gestión, ¿podrías decirnos un poco sobre el enfoque que tú estás siguiendo? ¿Qué es lo que has aprendido hasta ahora? ¿Y qué mejoras podrías proponer con base en el trabajo que has hecho hasta ahora? Claro que sí. Gracias, Yuri. Buenos días y buenos días a todos. Quisiera compartir con ustedes algunos de los puntos sobresalientes de un proceso que ha sido un esfuerzo de equipo. Trabajo en equipo. Yo dirigí a un grupo de nueve personas que trabajaron en este proceso, pero también la colaboración con Raquel, con Débora, con Enderia, con Sireta, en BID, en Bahamas, que ha sido sumamente importante. Y quiero compartir un par de láminas para poder adentrarnos más en algunas de las conclusiones que compartí con ustedes ayer. Comparto la pantalla ahora. Bien, vamos directamente a nuestra unidad de análisis, llamémosle así, para entender juntos cuáles son esas barreras psicológicas que limitan las decisiones sobre evacuación. Estamos pensando en la gente que recibe un mensaje de evacuación o una alerta de evacuación durante Dorian en 2019. Lo recibieron, pero no actuaron sobre eso. Y como contexto, empezamos estudiando los valores locales y diría las tradiciones en cómo enfrentar las tormentas. Lo encontramos en las primeras entrevistas y tuvimos perspectiva interesante de periodistas con los que hablamos. Y en su opinión, eso lo tomamos como una lección de aprendizaje. Es un momento en que reajustamos dentro de Bahamas esta narrativa de cómo enfrentar la tormenta que ha sido parte del contexto local, la nueva evidencia de nuevas supertormentas como Dorian, que trae diferentes tipos de magnitud y de destrucción. Así es que en ese proceso de ajustes, los tomadores de decisiones y también como gestores de riesgos, cuando tomamos decisiones, hablamos sobre diferentes grupos de la sociedad, de la comunidad, distintas islas, afectados por Dorian, quienes estuvieron ahí, principalmente la gente que no evacuó, pero algunas que sí tomaron la decisión para entender no solamente la decisión en sí, sino también los juicios que subyacen esas decisiones. Los juicios son los ingredientes principales que subyacen a nuestra decisión. Lo que damos por sentado cuando decimos voy a actuar sobre esto, como voy a capear la tormenta. Y vemos esto como muchas veces que encontramos sesgos y también donde encontramos la oportunidad de poder hacer que las comunicaciones de riesgo funcionen mejor. Veamos un ejemplo. Ayer, Carlos describió estos sesgos, errores sistemáticos y previsibles que hacemos. Por ejemplo, un sesgo del status quo, que es uno emocional, que muestra una preferencia que tenemos para la situación actual, de no llevar a cabo ningún cambio. Y en las conversaciones encontramos ejemplos de eso. Y en cosas como Mónica, siempre decimos, si es categoría 3, está bien. Y Dorian llegó como categoría 3, pero se intensificó hasta casi llegar a categoría 6. Así es que es dar por sentado que algo que llega como un 3 no me va a afectar de manera seria. Lo encontramos como ejemplo y como un juicio. Si queremos ayudar a alguien a que tome una mejor decisión la próxima vez, debemos centrarnos en esto. Evidentemente hay distintos tipos de sesgos del status quo. Algunos pueden ser una opinión religiosa. El Dios nos da y el Dios nos quita. Nos dio este hogar y decide quitárnoslo. La vida sigue adelante con gran respeto por todos los valores religiosos. Entonces es importante entender los elementos de este sesgo del status quo en decisiones que quizás ser importantes la próxima vez. Y lo discutimos con los pastores y lo conversamos con los distintos grupos religiosos. Las diferentes fes es un grupo y eso está presente en muchas de las conversaciones. Y adquiere diferentes formas y juicios. Este es un ejemplo de Amy, una turista de Colorado. Varios juicios que identificamos detrás de esos sesgos. No queremos interrumpir nuestra vacación o sentimos que estábamos ahí por alguna razón. Rezamos cuando tenemos que tomar una decisión importante. Estas son cosas importantes que vale la pena identificar en las entrevistas. Y después los sesgos que subyacen a todo eso. Y una de las cosas que encontramos es que hay lo que llamamos un sesgo de una sola opción, que es la tendencia a pensar en una decisión en cuanto a un solo dilema de reducir las opciones que tenemos cuando tomamos una decisión en un momento crítico. Por ejemplo, cuando dejamos una roca en medio del océano, no hay a dónde dirigirnos. No es una alternativa viable cuando tenemos un negocio o cuando tenemos activos o propiedades. Y eso va ligado a los valores que tenemos. Si tengo que proteger mis propiedades y mi negocio, esto no es una opción. Detrás de eso, lo que nos muestra la ciencia es que en momentos de incertidumbre podríamos utilizar un modelo simplificado del mundo. Y entonces eliminamos algunas acciones basadas en nuestros valores, en nuestras tradiciones, en falta de conciencia a veces. Y esto es lo que la psicología nos ha mostrado. Y evidentemente podemos o necesitamos considerar todo eso si es que tenemos que hacer que la comunicación de riesgo funcione mejor la próxima vez. También descubrimos en lugares donde estábamos con personas en islas aisladas o alejadas y no tienen todos los recursos. Entonces tenemos el factor de sobreestimar las capacidades, el control que ejerce uno sobre los resultados y posibles resultados en el futuro. Ahora, yo confío en mis propias capacidades. Es otro comentario que yo construí esta casa y conozco muy bien mi entorno. Así que es el exceso de confianza en muchos casos. Afecta y determina las decisiones tomadas en vez de evacuar. Estos son los temas que consideramos, son los criterios de juicio que vemos. También la ciencia demuestra que juzgamos los riesgos según nuestros sentimientos o con respecto a los elementos y las opciones. Y también sabemos que aquellas emociones también influyen sobre la transformación de mensajes. O sea, tenemos que evacuar a Kepson. Si yo operar los albergues, a lo mejor no voy al albergue. Y es difícil confiar en los que administran los albergues si no hay esa autoridad. Entonces considerar también las, bueno, es un componente emocional que influye sobre las decisiones, el elemento de confianza. Otra cosa también que vimos en el proceso es que los valores y los juicios, los elementos culturales y los sesgos son, sirven más para pronosticar los resultados que, por ejemplo, los lugares. El hecho de que tenga un albergue cerca de donde vivo no quiere decir que voy a ir ahí. Es cuestión de confianza. Entraron, por ejemplo, algunos en un albergue donde después se cayó el techo arriba de todos y no estaba. Tenemos entonces los sesgos, los valores, las percepciones de estos lugares. Esta es otra conclusión interesante de la evaluación. Y también sabemos que es mucho más fácil destruir la confianza en vez de ir consolidando y creando la confianza. Descubrimos también que hay importantes efectos de mensajero. Hablamos ayer sobre el tema que la manera que interpretamos el mensaje depende mucho y se va filtrando según cómo percibo al mensajero. Por ejemplo, la percepción o la falta de la presencia. Cómo, por ejemplo, perciben al gobierno central. Eso afecta la confianza y afecta la manera que se interpretan los diferentes mensajes. Tenemos que asegurar que sigamos consolidando y fortaleciendo los atributos de cómo, por ejemplo, me perciben como institución, como voz. Eso también afecta cómo las personas interpretan el mensaje. Cuando, si soy autoridad, les digo que es el momento de evacuar sus hogares. También cuando analizamos las decisiones. Ahora que conocemos los resultados y sabemos lo difícil, lo grave que era, es más fácil y puede ser un error de nuestro lado de entender la situación en base a los resultados. Cuando uno ve el proceso de toma de decisiones a través del tiempo, esta es una versión muy sencilla del proceso de toma de decisiones de una persona que entrevistamos, que al inicio decidió quedarse en la casa, pero después de que se desenvolvió el evento, que era mucho más peligroso y grave lo que había pensado, decidió trasladarse y salir del hogar. Y cambió de, y se trasladó varias veces durante la tormenta. Así que es muy fácil analizar las decisiones una vez que conocemos los resultados, pero ha sido muy complicado para los tomadores de decisiones y los gestores y gerentes de riesgo. Estos son los elementos que tornan tan difícil la comunicación en materia de riesgo. Muchas veces pensamos que depende de la información no más, pero no, también depende del mensajero, depende de las creencias, las reacciones emocionales, los valores y también el momento que se transmite. Si es demasiado tarde para responder a la información, puede que se interprete de otra manera el mensaje. También nos remontamos a la idea de que percibimos el riesgo de acuerdo con las entidades. Y es muy difícil cambiar esto. Tenemos que conocer esto si queremos tomar o realizar comunicación eficaz. Y el idioma, en las presentaciones de Marcos, por ejemplo, ayer se hablaba de ver el contexto con los mensajes. El uso de música y de canciones también tiene un impacto en las intervenciones, que a lo mejor se traducen en un mensaje más responsable. Así que esto es un resumen general de lo que abordamos ayer. Hay mucho más, Yuri, pero quería responder a su pregunta y compartir con ustedes este relato. Bueno, muchas gracias, Emiliano. Creo que está realmente abriendo la cebolla, sacando cada una de las capas en el contexto de las Bahamas y sobre todo la forma que usted describe esto de sobrellevar la tormenta y el sesgo de exceso de confianza en las islas más alejadas, más remotas. Todo esto son importantes perspectivas y creo que sirven como una buena base sobre la cual el diseño de las intervenciones, las comunicaciones deberían basarse. Así que muchísimas gracias y gracias por habernos demostrado la complejidad de los temas y también de las decisiones y los valores de juicio. Y mejor cómo poder lograr a través de empujoncitos de transmitir el mensaje a las personas cuando enfrentan peligros con huracanes, por ejemplo. Pasando ahora a Diana, en Ecuador los tsunamis y los sistemas de alerta temprana se están desarrollando a través del proyecto de financiamiento del BID desde la perspectiva de los gobiernos locales. Tengo curiosidad de saber cuál es el significado del proyecto, cuáles han sido los beneficios derivados del proyecto y cuáles son los desafíos que ustedes perciben para el futuro. Adelante, Diana. Gracias, Yuri. Buenos días. En primer lugar. Bueno, para el Ecuador realmente el programa de fortalecimiento del Sistema Nacional de alerta temprana ante tsunamis y desbordamiento de ríos constituye un hito en materia de reducción de riesgos de desastres en el país. Esto porque a través de este programa se ha dotado a más de dos millones de personas de un mecanismo de alerta que con el resto de componentes que integran un sistema de alerta temprana puede realmente poner a resguardo a la población en el caso de un tsunami y también de desbordamiento de ríos. Entonces, lo que les puedo contar un poco es que justamente posterior al terremoto del 2016 que ocurrió frente a las costas del Ecuador y que dejó como saldo a 671 fallecidos, el gobierno asume la responsabilidad y la priorización de medidas anticipatorias que efectivamente pongan en resguardo a la población frente a una amenaza de estas características. En ese sentido, en el 2017, suscribe un contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar una segunda fase del sistema de alerta temprana porque posterior al terremoto se invirtió como estado en una primera fase en las provincias de Esmeraldas y Manaví. Y con esta segunda fase entonces se extiende todos los mecanismos de sirenas a la final en las provincias de Guayas, El Oro, Santelena y Galápagos. Entonces, realmente a través de este proyecto lo que hemos logrado es también por un lado fortalecer los sistemas de monitoreo de los institutos técnicos científicos a través de la adquisición de boyas y de instrumentación también sísmica e hidrometeorológica. También, por otro lado, se han implementado 176 sirenas que tienen cámaras de videovigilancia con sistemas de comunicación robustos y redundantes que permiten que en el caso de que falle alguno de estos se puedan activar las sirenas de una u otra manera. Y también un componente que es súper importante dentro de los sistemas de alerta temprana que es la parte comunitaria. Entonces, lo que hemos hecho como Servicio Nacional de Gestión de Riesgos también en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados, es decir, los gobiernos locales, lo que hemos hecho es conformar alrededor de 83 comités comunitarios y dentro de este proceso lo que primero se hace es una sensibilización a la población sobre el riesgo al cual se puede estar expuesto. Y por otro lado, se le va formando a esta población para que sepa responder frente a un potencial tsunami, conociendo cuáles son las rutas de evacuación, los sitios seguros y efectivamente para cerrar, digamos, la conformación de estos comités, lo que se hace es unos simulacros locales que ponen a prueba y se cierra, digamos, estos comités o la conformación de estos comités a través de la suscripción de un acta. Entonces, para esto también lo que hemos hecho es implementar señal ética de estas rutas de evacuación, también la señal ética en los sitios seguros y luminarias que permitirían que en el caso de que esto ocurriera en horas de la noche o de la madrugada, las personas puedan acceder y ponerse a resguardo de manera segura en estos sitios identificados. Entonces, como les comentaba, también cada 31 de enero el país realiza simulacros nacionales en conmemoración a uno de los tsunamis que ocurrió en la historia reciente del país, que fue el 31 de enero de 1906 y este ejercicio tiene como objetivo justamente movilizar a la población que se encuentra dentro del perfil costero, poniendo en práctica lo que ya han aprendido sobre las rutas de evacuación y los sitios seguros. Si bien es cierto, estos ejercicios han dado buenos resultados, digamos, de una manera general, hemos identificado que lamentablemente la población que participa de estos simulacros es básicamente población estudiantil y funcionarios públicos. Es decir, que esta población depende de o que una autoridad le diga que tiene que participar de manera tal vez obligatoria, ¿no? Cuando estamos en una institución académica o en una institución pública de una manera obligatoria tenemos que participar y salir y tal vez tomamos en cierta medida conciencia de qué es lo que estamos haciendo. Sin embargo, se veía que la población y la comunidad en general no participaba de estos simulacros. Entonces, el impacto, digamos, y si bien es cierto, el país ha dado un fuerte, un gran avance, digamos, de invertir en estos mecanismos, el sistema de alerta temprana tal vez estaba teniendo un bajo impacto ya respecto de la población a la cual nosotros queremos llegar, entendiendo también que en las zonas costeras no solamente tenemos a población residente, sino también a una gran cantidad de población flotante que llega para disfrutar de las playas, en los feriados especialmente. Entonces, el impacto tiene que ser mucho mayor. En ese sentido, se identificó esta brecha y en coordinación con el BID y con el apoyo del BID se contrata un estudio que ustedes, si participaron el día de ayer, pudieron ver los resultados de este estudio respecto de cuáles son las causas para tratar de entender cuáles son las causas por las cuales la población en general no participa de estos simulacros y también que a partir de este estudio nosotros como Estado podamos también tener una apreciación de cómo podríamos mejorar justamente nuestros procesos de comunicación efectiva de riesgos y poder implementar, de hecho, dentro del programa de fortalecimiento del sistema de alerta temprana está pendiente implementar una estrategia comunicacional. Este estudio nos cae la verdad perfecto porque efectivamente a partir de los hallazgos vamos a poder, se van a poder generar mensajes mucho más pertinentes y oportunos para poder captar la atención y la motivación de la población para participar en estos simulacros y en general para mejorar tal vez la relación que ellos tienen respecto de todos los componentes del sistema de alerta temprana, en especial los más visibles y más cercanos a ellos que son las sirenas, la señalética y los sitios seguros. Entonces, esas serían un poco las brechas que nosotros hemos identificado y que efectivamente este estudio nos queda la verdad súper bien y como Estado pensamos avanzar hacia ello. Bueno, muchísimas gracias Diana. Muy interesante lo que acaba de presentar en el caso de Ecuador. Ecuador está incorporando ese enfoque en base a evidencias y con el uso de la nueva tecnología, con los simulacros y también con la identificación de algunas brechas con el tema de la comunicación con la comunidad en general a la población que se va a beneficiar. Creo que han sido excelentes ejemplos que ha presentado y me gustó ver esa combinación de la tecnología y al mismo tiempo el fortalecimiento de comunicación con la comunidad. Muchísimas gracias por haber compartido su experiencia. Ahora vamos a pasar a Ricardo. Ricardo, dados los desafíos señalados por Diana, el BID, también sé que está trabajando con ustedes para ir mejorando la situación. En el caso de Bahamas, me pregunto si a lo mejor podría explicar qué esfuerzos se están realizando en Ecuador y cuáles son las mejoras que han propuesto. Ok, muchas gracias Yuri. Buenos días con todos. En el caso ecuatoriano, la idea con el BID ha sido complementar esta, como mencionó Diana, esta segunda fase de la instalación del sistema de alerta temprana. Pero la idea es cómo apoyar, cómo mejorar que esos sistemas de alerta temprana realmente tengan el impacto deseado. Entonces, para esto voy a compartir una presentación, si me permiten. Me confirman si la está viendo. Ok, entonces, la idea es mejorar la eficiencia de los sistemas de alerta temprana, incluyendo o utilizando estas ciencias del comportamiento. Como tú mismo dijiste Yuri, ese es un tema nuevo, bastante nuevo y novedoso en el tema de la gestión de riesgos de desastres. Entonces, está haciendo todo un aprendizaje acá en el Ecuador y la idea que quiero compartirles yo es cómo montamos este primer pilotaje, esta primera experiencia. No tanto me voy a centrar, digamos, en analizar los temas de la línea base, porque ya ayer Marcos presentó algunos de los resultados que obtuvimos. Entonces, mi idea es compartir con ustedes cómo se montó este pilotaje, cómo trabajamos. Obviamente, les voy a mostrar rápidamente la línea base, cómo se hizo el experimento social con la aplicación de estos empujoncitos, de estos notch que trabajamos y finalmente los resultados. El marco de estudio, la idea fue analizar la pertinencia y la eficacia de la utilización del concepto de los notch en la construcción de mensajes para el sistema de alerta temprana ante tsunamis. Ese fue la central, la construcción de mensajes utilizando los notch. El área de estudio, cinco cantones, cinco municipios de la zona costera del Ecuador, donde ya está instalado el sistema de alerta temprana. Y hay un tema muy importante que hay que tomar cuando hicimos este pilotaje, una restricción muy fuerte que tuvimos, que fue la pandemia del COVID. Uno de los primeros puntos que tuvimos fue que, como lo mencionó Diana, cada 31 de enero en el Ecuador se realiza el simulacro nacional por evacuación por tsunami, pero en el año 2021 no se lo pudo hacer por estas restricciones. Entonces, ya tuvimos unos primeros cambios en cuanto al estudio. Ahí está la zona de ubicación del estudio, desde Atacames al norte del Ecuador hasta Santa Elena. Cinco municipios, más o menos para que tengan una idea, estamos hablando de 375 kilómetros de distancia entre el uno y el otro. Es un área bastante extensa. Analizamos 39 localidades y, obviamente, la parte, como es una zona costera hacia el mar, la actividad principal de la población es pesca, comercio, turismo y servicios públicos. Para empezar, se construyó una línea base basada en tres aspectos fundamentales. Originalmente iba a basarse en el simulacro del 31 de enero del 2021, pero por los cambios y las restricciones que teníamos por el COVID se cambió a hacer entrevistas a los funcionarios de gestión de riesgo locales en los municipios, entrevistas con líderes comunitarios y encuestas a hogares. 750 encuestas que se hicieron en los diferentes municipios en donde trabajamos. En las primeras entrevistas a funcionarios recopilamos alguna información principalmente sobre el SAT y la vinculación de la comunidad a la implementación y diseño del SAT. Uno de los primeros temas que vimos que en el diseño e implementación del SAT no se incluyó a los gobiernos locales y a la comunidad. Y bueno, vimos algunos problemas con algunos elementos del sistema de alerta temprana, como son las rutas de evacuación, la señal ética, las zonas seguras e incluso las sirenas. También levantamos la información sobre los simulacros anteriores, como les decimos, cada 31 de enero se lo realiza. Desde el 2017 en Esmeraldas y Manaví, que fueron las primeras provincias donde se instaló el sistema de alerta temprana, ya se tiene una experiencia más larga, digamos, cuatro años anteriores que se había hecho, pero si bien no tenemos el detalle, la mayor población participante en estos es la comunidad escolar y los funcionarios públicos. Con estos datos trabajamos en hacer unas encuestas por hogares. Entonces, estas encuestas en los cinco municipios se los hizo tomando o de acuerdo a la población. Se escogieron clústeres que fueron unas cuadras. Dentro de cada cuadra en las poblaciones se eligió 10 hogares para hacer las encuestas. Entonces, en cada uno de los municipios se fue determinando aleatoriamente cuadras para levantar la información. Obviamente, en algunos municipios, una vez que llegábamos a territorio, veíamos que en la cuadra, por ejemplo, no había las 10 familias. Entonces, teníamos que hacer cambios. Por ejemplo, aquí en San Lorenzo tuvimos que hacer cambio de cuadras ya en situ, pero manteniendo esa dinámica. Ahí están la población y el número de cuadras que se escogió cada uno. La más grande de Leonidas Plaza, que es una zona urbana, totalmente urbana, que tiene cerca de 15 mil habitantes. Entonces, ese se hizo el levantamiento de esta información con 60 preguntas. Yo aquí voy a mostrar algunas ya marcos del día de ayer. Les mostró lo que encontraron. Incluso hizo un pequeño diagnóstico de la línea base. Pero aquí muestro algunas cosas que fueron importantes para el diseño de los NOTCHS también. Confirmar que solo 4 de cada 10 personas participan en los simulacros, pero la mayoría, como lo mostró ayer Marcos, la mayoría estaba o en la escuela o en el trabajo a la hora de los simulacros. No hay poca gente que participó en los hogares. Entonces, esto es lo que pretendemos la comunidad, impulsarla a participar. Aquí no hemos tomado en cuenta a los turistas, que es otro tema bastante importante. También un poco ver cómo se enteran, cómo reciben la información. Vemos que todavía el tema de la televisión es el más importante, pero ya las redes sociales, el 50% de la población ya usa las redes sociales para recibir información de su localidad. El uso del WhatsApp, ¿por qué preguntamos eso? Porque fue una de las herramientas que usamos para los NOTCHS. Ya lo vamos a ver posteriormente. En el 66% usa WhatsApp para su comunicación. También hicimos la pregunta sobre el conocimiento del sistema de alerta temprana. La mitad lo conoce, la otra mitad lo desconoce. Pero, sin embargo, sí sabe a qué se refiere el tema de un tsunami. Entonces, contestan correctamente el 90% de qué es un tsunami. Otro de los temas, el tema de las rutas de evacuación. Se les preguntó si pueden identificar con facilidad las rutas de evacuación. Prácticamente el 80% dijo que sí. Y no solo nos quedamos así, sino les hicimos dibujar dónde está la zona segura y cómo es la ruta de evacuación a cada una de las familias. Entonces, vimos que más o menos se corresponde este 81% con los dibujos que tuvimos ahí. De estas 60 preguntas se hizo en análisis. Ya lo vieron el día de ayer con Marcos. Todo un análisis para obtener las brechas. Yo acá les estoy contando más del proceso. Pero el trabajo fue de toda esa información, sacar las barreras o sesgos que se tienen. Aquí sacamos cuatro. La falta de información, la visión túnel, la inercia, el optimismo-pesimismo y el comportamiento del rebaño. ¿Qué problema teníamos ahí? Se definió cada uno de los problemas en cada una de estas barreras y de los sesgos para proponer una solución. Entonces, no todos los pobladores conocen la fecha y hora de los simulacros. Entonces, tenemos que hacerlo recordatorios periódicos. Las personas que esperan mayor riesgo de muerte no participan en los simulacros porque dicen que no pueden hacer nada. Entonces, se les manda mensajes con alta carga emocional llamando a evitar más muertes de los seres queridos. Entonces, en cada una de estas barreras o sesgos, se define el problema y se propone una solución. Una vez propuesta la solución, llegamos a los mensajes NUTCH, o sea, a definir en cada uno de estos mensajes que van a ser distribuidos por SMS y por WhatsApp. Además, les acompañamos con audios y con videos. Me permite, me parece que no compartí el audio. Me da un segundito, entro de nuevo solo para compartir el audio. Un segundito. Ok. Entonces, como les decía, se hacen los mensajes y se mandan aquí, lo pueden ver, los mensajes por WhatsApp y también por el audio. Atención, el viernes 15 de octubre de 2021, a las 16 horas, se realizará un simulacro de tsunami en Palmar. Recuerda, cuando suene el sistema de alerta temprana, SAD, dirígete de inmediato a la zona segura más cercana. Cuéntales a tus vecinos. También acompañamos con videos de gente reconocida en la población. Vimos que los cuerpos de bomberos en cada una de las localidades es una institución reconocida. Entonces, les pedimos a los jefes de los cuerpos de bomberos en las localidades y en su misma zona hacer un pequeño video invitando a la población. Buenas tardes, te saluda el ingeniero Carlos Hermenegildo, subjefe del Cuerpo de Bomberos del Cantón Santa Elena. Este viernes 15 de octubre del 2021, a las 4 de la tarde, se realizará un simulacro de tsunami en la comuna Palmar. Recuerda, cuando escuches el sistema de alerta temprana, dirígete a la zona segura más cercana. No te olvides, contamos con tu participación en este simulacro. Entonces, con ya los paquetes de NUICH simplemente se definió los grupos de tratamiento, un grupo de control y dos grupos de tratamiento. Un grupo de tratamiento uno que solo recibió un mensaje de recordatorio en texto y audio y el grupo de tratamiento dos que recibió todos los mensajes de todas las barreras y de todos los sesgos en tanto por SMS, por WhatsApp, en texto, audio y video. Y el grupo de control, obviamente, no recibió ningún mensaje. Preparamos los simulacros. Aquí agradecer a los cinco municipios. Nos apoyaron muy fuertemente en esto. También al Servicio Nacional de Gestión de Riesgo. Nos apoyaron para la organización de los simulacros. Y a la par nosotros, por parte del equipo consultor, enviábamos los mensajes sin que los organizadores del simulacro conozcan de este sistema para que no se dañe el experimento social. ¿Qué resultados tuvimos? Resultados muy cortitos. Como digo, es un primer avance. Tres de las cinco simulaciones se activaron los SAT. En dos, no se activaron las sirenas. Tenemos problemas con las sirenas. Y en una de las activaciones, la organización no fue la correcta. Por lo tanto, tuvimos cero personas evacuadas. De las dos que sí pudimos hacer, con 191 hogares de nuestra muestra, cinco personas del grupo de control participó. Es el 3.6. Mientras que del grupo de tratamiento, una persona, 1.6. Lamentablemente son datos muy pequeños para ver la eficacia de los Notch como tal. Pero sí, la línea base y todo el ejercicio que tenemos aquí nos sirvió para entender de mejor manera cómo atacar o cómo seguir trabajando en esto de las ciencias del comportamiento. Porque nos dimos cuenta, en primer término, desde el punto de vista de la gestión de riesgo, de entender de mejor manera los componentes del SAT y sus interrelaciones. En segundo lugar, el tema de las ciencias del comportamiento va hacia la comunidad en la fase del SAT, que es la capacidad de respuesta comunitaria. Sin embargo, esta depende mucho de los otros componentes. Y hay un tema que no lo pensamos en un inicio, pero hay que trabajarlo a futuro, que es el comportamiento de las autoridades o de los técnicos. Hay muchos sesgos. Ayer Marcos lo presentaba un poco al final de su presentación. Un poco que vemos que no tienen plan B si no funciona la sirena, que siguen funcionando, armando los simulacros de la misma manera, así no haya participación. Entonces, no se revisa si todos los componentes del sistema de alerta temprana están funcionando. Entonces, esto hay que verlo más allá. El trabajar en las ciencias del comportamiento tiene que ir de la mano en un trabajo de gestión de riesgos muy fuerte para que los sistemas estén en óptimas condiciones y de que podamos realmente hacer incidencia, ya sea sobre la comunidad, sea esta la que vive ahí, o sean los turistas, pero también en las autoridades y técnicos, tanto locales y nacionales, para mejorar el tema de la participación comunitaria o la respuesta que tengan ellos al sistema de alerta temprana. Esto es lo que les quería mostrar, agradecer este trabajo, lo venimos realizando con un grupo de trabajo aquí en Ecuador con mi colega Adams Bermeo y con el asesoramiento de Marcos en el Perú y los colegas del BID, Débora, Lina y Jory, que trabajamos durante algunos meses en esta iniciativa, en esta primera incursión en las ciencias del comportamiento y la gestión de riesgos como un tema, digamos, innovador y que realmente creemos que nos está dando luces mucho más fuertes y más amplias para entender de mejor manera cómo hacer más eficaces los sistemas de alerta temprana y la gestión de riesgos en sí. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Ricardo, por estas lecciones tan importantes que uno tiene de Ecuador. Gracias a ti y a Diana. Y entiendo lo que dijiste sobre la participación ciudadana. Eso lo encuentro especialmente útil, especialmente la combinación del uso de mensajes por WhatsApp con los mensajes de los líderes. Creo que es muy interesante. Y felicitaciones por estos esfuerzos y espero que la participación aumente y la participación en los simulacros igualmente que también aumente y que la gente lo tome con mayor seriedad. Colegas, nos acercamos ahora al final les aliento a que dirijan sus preguntas en el chat. Si Daniel me puede ayudar con eso, por favor. Pero mientras esperamos, quizá podría yo empezar con una pregunta que dirijo ya sea a Emiliano o a Ricardo. Después de escuchar sus presentaciones, creo que todos entendemos que las ciencias del comportamiento es una perspectiva importante para poder elaborar políticas públicas para reducción de gestión de riesgos de desastre y medir su efectividad. Pero creo que es importante tener la posibilidad de medir la efectividad para poder difundirla más ampliamente en el futuro. Así es que mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo podemos o cómo debemos evaluar los efectos de estos empujoncitos? Debemos ver, por ejemplo, el porcentaje en el número de participantes que puede ser considerado como un éxito cuando se compara con el número de personas que no estuvieron expuestas o que no utilizaron el empujoncito? ¿Pueden decirnos cómo piensan ustedes? ¿Cómo podemos evaluar esos empujoncitos? Se los agradecería yo mucho. Ricardo o Emiliano, por favor, quien quiera que quiera ser el primero. Bien, lo haré a menos que Ricardo quiera decir algo primero. Adelante, adelante, Emiliano. bien, creo que la forma en que tratamos de abordarlo es entender cuáles son los conductas reales y las esperadas y tratar de ver nuestras intervenciones como una forma para superar la barrera, una o muchas barreras. Por lo tanto, dirían que cada una de las barreras identificadas debe tener una medición, por lo menos una medición. En los proyectos que presenté, uno de ellos era un mensaje y de hecho llegar a su destino era llegar a la comunidad aislada que necesita ese mensaje. Y ahí hay una medición y la línea de base es cuánta gente está recibiendo el mensaje y cuánta gente lo está haciendo ahora. Esa será la primera barrera y la segunda es el riesgo que se internaliza y para medir eso quizá necesite uno llevar a cabo entrevistas simplemente para ver cómo están reaccionando a esta información. Evidentemente la meta más ambiciosa es hacer que la gente cambie su comportamiento. Yo diría que en términos porcentuales para poder medir la cantidad de gente que participa en un simulacro por ejemplo eso podría ser una medida muy importante y aún si estos cambios son pequeños Ricardo mencionó uno de ellos en la presentación si el empujocito es de bajo costo uno podría estar salvando vidas ya así es que considerando las expectativas de qué tanto cambio queremos lograr con un empujoncito también debe ser considerado cuando consideramos el costo así es que yo diría que una medición para cada barrera y para algunas de ellas son porcentajes para otros o podría ser en función de una entrevista semiestructurada para entender cómo la gente se relaciona con nuestras intervenciones y de nuevo las mediciones son muy importantes porque una de las cosas que aprendemos es que estas intervenciones cambian dependiendo del contexto por lo tanto uno espera que una intervención se replique fácilmente en un contexto completamente diferente y eso no sucede o sea medir el antes y después en cada contexto donde hacemos una intervención es también clave excelente gracias por eso Emiliano creo que el vincular la medición con la intervención y algo que introdujiste que es prestar atención al costo también me pregunto si Ricardo tiene algo que añadir a esto sobre esa misma pregunta sí sí el tema a ver voy a empezar con lo último del tema del costo eso es esencial sobre todo pensando en las realidades de nuestros países el tema de los costos sobre las iniciativas que se tenga para mejorar la participación en el caso específico de los sistemas de alerta temprana entonces justamente el ver estos mecanismos de empujoncitos pero a bajo costo van a hacer la diferencia no van a hacer la diferencia porque los países pueden entrar en esta dinámica a probar estos sistemas o sea estamos abriendo un marco a las ciencias sociales que tanto hemos hablado los riesgólogos y desastrólogos que ya se tiene que ver desde el punto de vista integral entonces yo creo que es importante trabajar un poco más ¿cómo medir esto? que tú preguntabas no sé si es la participación en el simulacro per se porque la discusión tiene que ir que los resultados nos tienen que mostrar que a lo mejor no es tanto el simulacro como lo estamos pensando ahora sino un ejercicio de evacuación a lo mejor diferente y entendiendo el comportamiento de la gente como tal entonces todo esto nos hace pensar que no solo tenemos que enfocarnos como les decía al final en el comportamiento de las personas y solo lo que hacen ellos eso decía que estamos tenemos que ver también lo que están haciendo las autoridades y técnicos locales y en el caso de las zonas costeras que hacen también los turistas en ese momento porque la gente trabaja o sea le pides que haga un simulacro pero hay gente en los restaurantes en las playas y ellos viven de eso entonces es mucho más para el ejercicio con Ecuador nos abrió muchísimo la mente nos dio luces para seguir trabajando y buscando estas respuestas que todavía creo que no se pueden contestar en estos momentos Muchas gracias Ricardo totalmente de acuerdo me acaban de decir que tenemos que concluir pronto así es que una última pregunta probablemente la dirigiré a Diana sé que los empujoncitos son atractivos porque podrían ser poco costosos comparados con otras medidas como crear o construir infraestructura pero eso significa que tenemos que adquirir conocimientos sobre otros países otras experiencias en el diseño o en la introducción de empujoncitos ¿cómo piensas que Ecuador podría adquirir este conocimiento en el campo en el futuro? Sí, efectivamente como lo ha mencionado para nosotros como país este tema de los Notch es bastante nuevo y más bien agradecemos este espacio en el cual hemos podido aprender de lo que se está haciendo en otros países en este caso Haití y también hacia donde apuntan en las Bahamas y creo que ese puede ser un buen punto de partida ¿no es cierto? el intercambio de experiencias pero también nosotros como Servicio Nacional de Gestión de Riesgos estamos apuntando justamente a la innovación social y al ir apuntando al cambio de comportamiento y justamente estas herramientas de ir investigando y entendiendo por qué sucede o por qué se presenta esta baja participación o esta incluso tratar de entender cuál es la relación de la población frente al SAT o sea cómo lo ven ellos no solamente ¿no es cierto? del tema de las sirenas sino en general que tengan ahí un gran una gran sirena tecnológica que tengan señal ética cómo lo ven cuál es su relación con todos esos recursos que nosotros como Estado les hemos dado para nosotros la evidencia es súper importante justamente para mejorar la toma de decisiones y la política pública en ese sentido nosotros también estamos por hacer el lanzamiento de una agenda nacional de investigación en gestión de riesgos en donde hemos incorporado como una de las líneas prioritarias el tema de ciencias del comportamiento de innovación social e innovación tecnológica entendiendo que todos estos hallazgos que tenemos van a apuntar a que tal vez los simulacros ya tengan que desarrollarse de otra manera con tal vez temas de inmersión virtual como vemos en otros países que tal vez les dejan a la población una experiencia mucho más vivencial ¿no es cierto? entendiendo de que van a poder sentir como que están en ese momento en alguna situación de riesgos y qué alternativas pueden tomar frente a ello y hemos avanzado también un poquito frente a eso en el país tenemos unos simuladores tanto en la ciudad de Quito como nosotros también desde el estado unos simuladores también de sismos que son unos carritos entonces ya hemos dado esos primeros pasos pero efectivamente a través de esta agenda y de estas redes colaborativas que podamos armar junto con otras universidades y cooperación internacional con el BID mismo justamente poder avanzar y evolucionar hacia eso y hacia todo lo que hemos manejado como país durante años en términos de preparación para la respuesta Fantástico Diana muchas gracias por tu respuesta me da gusto escuchar sobre esas iniciativas que Ecuador propone simplemente para concluir entonces y para resumir todos ustedes han señalado puntos muy importantes especialmente sobre esta última pregunta lo que dijo Emiliano sobre medición específica de contexto lo que dijo Ricardo sobre prestar atención a los costos y lo que tú dijiste sobre investigación y comunidades para compartir y crear el conocimiento en todo esto es algo que adquiere mucha importancia por lo tanto creo que hay mucha cabida para trabajo lo que es muy emocionante pero creo que parte de todo ello es cómo podemos estructurar hacer este trabajo para poder aprender los unos de los otros de estas experiencias específicas que después podemos adaptar diseñar a la medida entre países simplemente quiero darte un gran agradecimiento a los panelistas por su contribución y su presentación el día de hoy y espero que haya sido útil de gran contenido para los que participan y ahora le devuelvo la palabra Daniel muchas gracias gracias Yuri gracias Yuri gracias a nuestros panelistas muy interesante bien gracias por participar bien ahora vamos a volver a Ricardo y cambiaré español por ahora esto para que Ricardo nos cuente entonces cómo va a ser el ejercicio en grupos tenemos dos o tres minutos para que él nos explique qué es lo que vamos a hacer y luego nos iremos a trabajar en grupos en tus manos Ricardo ok bueno estamos de estamos de de regreso para trabajar en unos ejercicios los grupos que vamos a a organizar tendrán una hora y piquito y diez minutos para trabajar en cada grupo habrá un facilitador por parte del BIT y un facilitador de AHANA para los temas logísticos si tienen algún problema con la herramienta aunque ya todos trabajaron con la herramienta el día de ayer espero que se hayan familiarizado y sea más fácil el trabajo ya el día de hoy de acuerdo a los casos propuestos se responderán tres preguntas o tres secciones dedicando aproximadamente cada una de ellas veinte minutos ahí pedirles a los facilitadores del BIT que sean flexibles si en una nos demoramos un poco más en la otra nos ajustamos para poder culminar a tiempo los trabajos de grupo la siguiente por favor para ver los ejercicios ahí está el tablón de trabajo que van a tener el día de hoy la primera parte va a ser similar al día de ayer y ya vamos a trabajar con sesgos y barreras para poder ir determinando con un ejercicio puntual el trabajo de llegar a definir estos estos sesgos y estos incluso proponer algunos empujoncitos algunos en este ejercicio para ello vamos a trabajar en cada grupo con tres estudios de caso o tres casos más bien dicho tres ejercicios el primer el primer el primer caso es el caso de Pueblo Lindo ¿sí? en este caso estamos hablando de que el gobierno local de Pueblo Lindo ha planeado llevar a cabo un simulacro de evacuación ante inundaciones con la participación de la población la autoridad local ha convocado a los residentes a participar en el simulacro a través del tablero de anuncios del ayuntamiento del municipio el contenido del aviso es el siguiente se realizará un simulacro de evacuación el día miércoles quince a las once horas y se invita a todos los ciudadanos de Pueblo Lindo a participar sin embargo en realidad menos del cinco por ciento de la población de la ciudad participó en este evento en este ejercicio la pregunta central o la discusión tiene que darse sobre el tema de qué hace que la población no participe dependiendo de cada grupo podrán ver desde la visión de la comunidad o desde la visión de las autoridades ojo con esto y los elementos para este ejercicio es que el sistema de alerta temprana ante inundación sea correcta y óptima el tema de la preparación del simulacro y obviamente la participación el segundo el segundo ejercicio es el caso de País Verde Esmeralda en la zona costera del País Verde Esmeralda fue azotada por un tsunami en 2001 el gobierno local de Verde Esmeralda revisó el reglamento de ley de uso del suelo en la zona costera y declaró la misma como zona de no residencia con el fin de prevenir los daños de tsunami en el futuro los residentes que vivían en la región también recibieron ayudas económicas para trasladarse a otros territorios sin embargo aunque fueron comunicados sobre el peligro que representa vivir en esta área no segura más del 50% de los residentes del distrito no han abandonado sus hogares y siguen viviendo en estas zonas de no residencia aquí nuevamente la pregunta clave o para la discusión es que hace que la población que hace que la población siga viviendo en estas zonas de riesgo dependiente ahí las visiones deben estar desde la comunidad o desde las autoridades tienen que ustedes considerar el tema del cambio de uso de suelo las propuestas de nuevas zonas de residencia los servicios de nuevas zonas de residencia y actividades económicas y sociales a la que se dedica la población y el último caso es el caso país de las maravillas en 1990 el país de las maravillas aplicó el código de construcción sismo resistente aprobado en el decreto 001 este código de construcción es el más estricto del mundo y su cumplimiento ha hecho que el país se gane la reputación de potencia constructora ya que se ha construido varios edificios de más de 50 plantas sin embargo también es habitual la construcción de viviendas que no respetan las normas sismo resistentes lo que provocó la destrucción de muchas viviendas en el terremoto de los siguientes años entonces aquí la pregunta sigue siendo la misma que hace que la población siga construyendo sin las normas sismo resistentes desde el punto de vista de la comunidad desde el punto de vista de las autoridades y unos elementos a considerar a los que les toque este este caso por favor ver desde el tema de diseños que se necesita ingenieros de arquitectos sobre los permisos de construcción que tienen que dar los municipios sobre la construcción misma sobre el control que hacen tanto los municipios como las entidades propias de control y sobre la habitabilidad es decir el uso de la vivienda esos son los tres casos que vamos a trabajar divididos en cinco grupos ya están listos los grupos por lo tanto les pedimos que nos ayuden entren en esta dinámica tenemos vamos a a subir en el chat unos documentos de apoyo sí que para los que necesiten alguna directriz o información extra sobre los sesgos y las barreras ahí en estos documentos los los van a a encontrar en ustedes pero dentro del tablón de de trabajo también están las definiciones como tal pero no está por demás estas esta esta información estos documentos que vamos a cargarlos en el chat para que los se lo puedan descargar y si necesitan una una consulta extra pues ahí los van lo van a poder hacer sin más creo que podemos pasar a los a los grupos y empezar el trabajo por aproximadamente un poco más de una hora para ver si logramos tener los resultados esperados de construir hasta algún ejercicio algunos noches y que vean un poco cómo es este proceso de trabajo con esto de las ciencias del comportamiento adelante con con los grupos por favor por favor cada uno acepte la invitación que está en la pantalla gracias Ricardo vamos a los grupos hola buenos días a todos buenos días hola Roberto ¿cómo estás? bien ¿qué tal? todo muy bien gracias yo creo que estamos completos en este grupo bien acabo de enviar al chat el link que vamos a que vamos a usar para nuestro tablero bueno les doy la bienvenida a todos Adriana Nilde Daniela somos el grupo número 4 vamos a compartir el caso de el país de las maravillas los invito a que si pueden abramos las cámaras y los dejo en manos de nuestro facilitador del BID Roberto Guerrero quien nos explicará la dinámica perfecto bueno buenos días a todos muchas gracias Diana efectivamente gracias a todos por participar nuevamente aquí me tienen vamos a trabajar en el caso del país de las maravillas como Diana menciona les vuelvo a leer un poco sobre el caso nada más para que tengamos en claro que hay que hacer el caso se refiere a que en 1990 el país de las maravillas aplicó el código de construcción sismo resistente aprobando el decreto número 001 este código de construcción permítanme es el más estricto del mundo y su cumplimiento ha hecho que el país se gane la reputación de potencia constructora ya que se han construido varios edificios de más de 50 plantas sin embargo también es habitual la construcción de viviendas que no representan las normas antisísmicas lo que provocó la destrucción de muchas viviendas en el terremoto de años recientes en este caso nos vamos a enfocar desde el punto de vista del emisor o supervisor del código de construcción no tanto sobre la problemática que deriva entre la población sino en aquellos mecanismos que hacen que desde la perspectiva del supervisor ocurran estas situaciones hay tres preguntas que habrá que resolver las estaremos respondiendo en el tablero de miro la primera a la cual vamos a dedicar los primeros 20 minutos se refiere al por qué los emisores del código de construcción no han supervisado el cumplimiento del código en las viviendas posteriormente en los segundos 20 minutos escogeremos las 10 respuestas más o menos de la pregunta anterior y nos preguntaremos cuál es el trasfondo o sesgo psicológico de esta situación finalmente en los últimos 20 minutos trataremos de escoger dos de los sesgos más relevantes entre los que surgieron en la discusión y para esto nos preguntaremos qué notches se pudieran implementar para reducir el impacto de este sesgo en el comportamiento del público analizado entonces les sugiero que para la primera pregunta por qué los emisores del código de construcción no han supervisado el cumplimiento del código en las viviendas nos tomemos alrededor de unos 7 a 10 minutos para tratar de pensar en lo individual en cuáles son estos factores después tal vez podemos empezar a escribir y vamos después seleccionando eso una cosa que sí es bien importante recalcar es que habrá que enfocarnos más que nada en aquellas barreras psicológicas que están detrás de esta situación no nos salgamos de la discusión en temas un poco más administrativos o presupuestarios sino en ese componente psicológico que realmente hace que aún teniendo un código de construcción como el de las maravillas ocurran estos problemas sin más yo creo que podemos empezar a ver Diana no sé si sea buen momento para escoger de una vez el vocero para la la discusión al final perfecto si la idea es como lo explica Roberto que participemos tomémonos 7 minutos en escribir aquí en la herramienta de Miró no sé si todos primero ya lograron ingresar al al vínculo que les envié si alguien tiene problemas me lo comenta y la idea es que al final un vocero que escojamos presente las conclusiones de nuestro grupo en 3 minutos cuando volvamos al salón principal quien quisiera postularse entonces creo que a Roberto le tocó por al azar alguien se anima es un caso interesante alguien que tenga experiencia en códigos de construcción si no escogemos a alguien bueno que les parece si nos vamos aleatoriamente escojamos al tercero de abajo hacia arriba o tercera sería quien en este caso exceptuando nuestra colega del virgen mi pantalla es la tercera de abajo hacia arriba Daniela de Argentina ahí estás hola Daniela creo que la vida no está de pronto no bueno entonces démosle si quieren le damos unos minutos para en este primer ejercicio que vamos a hacer que vamos a demorarnos unos 20 minutos y vamos viendo si alguien se quiere postular como como vocero ¿te parece? perfecto ok entonces tenemos estos 7 minutitos la idea es como ven yo por ejemplo estoy poniendo acá un sesgo perdóname un un post-it entonces pongo simplemente hacer clic en el post y pueden escribir lo que lo que quiera por ahora solo veo a una persona ingresando todos pudieron ingresar yo estoy adentro no sé si yo sé esa persona que ves Diana pero no sé el resto del equipo si están logrando como rojo estás con el link buenos días Diana disculpas perdón ¿será que nos podrías explicar brevemente cómo utilizamos la herramienta para esto lo que lo que lo que la herramienta abres el link que les envíe en el chat ¿ya lo tienen? sí ya lo tengo ok y simplemente escribes sobre el post-it escoges el post-it que tú quieras ok y escribes sobre sobre eso y completamos con estas palabras que están acá por ejemplo miopía sesgo al presente inercia digamos yo creo que concentrémonos en las ideas que ustedes tengan no hay necesidad de ver todavía la parte derecha del tablero sino solo concentrémonos aquí en los post-it que están abajo pero sí esa es la idea que bajo esos sesgos pues que hemos digamos en la presentación nos los han explicado algo podamos poner lo que nos lo que nos parece por qué pasa por qué los emisores del código de construcción no han supervisado el cumplimiento del código en las viviendas entonces desde el emisor por qué puede ser y por qué no sé cuál la acción y el comportamiento no monitorean el cumplimiento de este código por qué creen ustedes ok gracias bajo esos sesgos hola buenas tardes disculpen perdón estaba con un problemita y no no podía no podía hablar no tengo problema después en compartir eso con general gracias Daniel no pude hablar antes perfecto y solamente para completar lo que lo que Diana acaba de mencionar los invito a que también se apoyen en el glosario que se compartió hace un momento en plenaria particularmente en las páginas uno a tres donde se hace mención de de la mayoría de los sesgos que en general se estudian en temas de economía del comportamiento ahí habrá seguramente más de de algún caso que aplique muy particularmente al tema del país de las maravillas entonces sírvanse por favor de utilizar el documento si lo consideran necesario buenos días ¿me escuchan? buenos días disculpas porque estoy en el trabajo y no puedo utilizar mi micrófono ni cámara pero bueno me escapé un poquito dejé un comentario pero como estoy en el celular creo que quedó como un comentario en el post-it en el segundo post-it en la primera ¿ese lo hiciste tú? sí ya lo estoy viendo acá yo estoy viendo todos los los posts el segundo en la primera línea desde la izquierda hacia la derecha tiene un comentario ¿se ve? no 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 necesidad del comentario sino poner simplemente puedes escribir sobre sobre esto pero ya yo lo estoy haciendo no te preocupes intenté hacerlo pero como estoy en el celular creo que quedó con esa forma yo lo estoy poniendo si quieren pueden irme diciendo hola buenas tardes a mí me pasa lo mismo que estoy desde el celular y y no me da la opción de escribir más que como comentario dime dime Ana y yo voy poniendo si quieren me van diciendo y yo lo voy poniendo aquí en el en el tablero no pasa nada exceso de confianza yo creo que también es una de las razones ok pero más más como poner los sesgos exactamente los que están en el lado derecho del tablero es más que todo como en palabras y ustedes cómo lo pondrían el emisor considera que las personas no van a seguir las las pautas por burocracia por porque les da pereza por seguir los trámites porque la idea es que estos post-its los vamos a ir después el siguiente ejercicio es irlos catalogando en cada uno de los sesgos claro efectivamente como dice Diana más que escribir por ejemplo exceso de confianza sería bueno tener un ejemplo en particular de a 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 ese exceso de confianza en que en esta zona no van a ocurrir desastres un poco más con esas palabras no tanto el sesgo en sí sino la situación que refleja un cierto sesgo perdón en mi caso imagino como que el supervisor por ejemplo no no participó de la construcción de ese código entonces no forma parte de su interés por ejemplo ok ya lo estoy anotando excelente muy bien excelente entonces el supervisor no participó en la creación del código y entonces no es de su interés perfecto yo también ahí incorporé esto referido a los tiempos que podría llevar adecuarse a este nuevo código también pensando en esta cuestión burocrática en si o sea pienso en este status quo de cómo se vienen haciendo las cosas normalmente y y por ahí bueno adecuarse al código puede conllevar más más tiempo que a veces el sector de construcción no está digamos en ese sentido no tiene disposición a esperar o a contemplar perfecto gracias ahí en los comentarios yo dejé algo también respecto al exceso de confianza que quizás los pobladores consideran o confían en que no les ocurrirá el evento entonces no están preocupados por cumplir con los códigos perfecto gracias podría ser también perdón algo de algún caso de corrupción que reciba por ejemplo motivaciones para no aplicarlo o no controlarlo corrupción muy bien ya ya puse el post y podemos poner más la idea es que llenemos todos recordando que vamos a verlo desde el punto de vista del emisor porque no se siguen estos códigos yo ahí pensaba también pero no quería por algo que sugirió Roberto no pensar en cuestiones presupuestarias pero también considerar si la adecuación al código deja hace una pérdida de rentabilidad por parte de los constructores o sea si también eso se puede contemplar o no yo pensaría Daniela gracias tal vez eso sí salga un poco del tema de los porque ese es un punto como tú bien mencionas un poco más estructural no sé tal vez pensando en voz alta uno podría ver un escenario donde por temas de efecto rebaño de normas sociales o sea un inspector puede decir bueno si estos cinco inspectores más no 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 acatan el código porque porque ellos si no o sea si es una práctica tampoco como un ser tan tan robusto en una revisión cuál es el incentivo para que yo en particular lo hagan o tal vez enfocarnos un poco más en esos sesgos conductuales más que en temas estructurales o presupuestarios o algo así tal cual por eso lo mencioné Roberto y considero que de todas formas sí podría pensarse que también hay como esto vinculado a la norma social hay una tendencia a repetir ya prácticas que vienen digamos que se realizan de una determinada manera con lo cual por ahí pensarlo desde otro lugar pero sí asociado al status quo perfecto excelente muy bien bueno Bueno, ya veo que hemos participado varios no sé si Marisol Sabrina, Ana, Adriana Daniela, Nilde encuentren algo más porque en este país de las maravillas a pesar de tener el código de construcción sismo resistente más estricto ¿por qué puede pasar? ¿qué sesgos pueden pasar que no permitan que siempre se apliquen los códigos? y que hayan ya ocasionado destrucción de muchas viviendas en el terremoto que se presentó Quizás al ser tan tan estricto también para el supervisor es un poco un dolor de cabeza ir a controlar a ver si la gente se adaptó a él los constructores la población en general entonces es un poco de no sé cómo decirlo pero lojera tener que aplicar todas esas restricciones Perfecto buenísimo Tocas un punto Sabrina que justamente me leíste la mente justamente iba a atraer a la discusión el tema de aquellos factores que incomodan en este caso a los inspectores ¿no? como bien dice el glosario con frecuencia no actuamos de acuerdo con estas intenciones porque hay pequeños factores o inconvenientes que estorban o incomodan una decisión entonces nuevamente pensando en voz alta tal vez el hecho de que un inspector tenga que hacer un reporte exhaustivo diciendo todos los defectos que hay que hacer alguna construcción a lo mejor el proceso de ingresar un reporte en sus sistemas o levantar alguna alerta hacia un proceso sumamente burocrático y eso pueda desincentivar a estos inspectores a que apliquen el código correctamente pero justamente esos temas de factores que incomodan creo que es importante así que gracias por tocarlo a d a Gracias. Gracias. Ya tenemos varios sesgos que consideramos desde el punto de vista del emisor. No sé si esperamos cinco minutos más, Roberto, y llenamos esos dos, tres post-its que faltan. Sí, 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 sí. Tres minuticos ahí para completar ya todo el tablero. Bueno, anímense. Desde la experiencia de ustedes, ¿qué ha pasado en los países? ¿Por qué no se siguen esos códigos? ¿Y por qué el emisor o supervisor de ese código de construcción no hace que se respete desde las constructoras estos códigos? Puede considerarse también la presión del propio entorno laboral del supervisor que no se adapta al código o no tiene los intereses como las dificultades burocráticas que también lo pueden afectar y que eso implica dificultades para ejecutar su tarea. Eso, ¿en qué forma lo enmarcarías? O viendo el glosario, ¿a qué sesgo le atribuimos ese escenario, por ejemplo? Puedo pensar en varios, pero me interesa escuchar tu opinión. No sé si podamos enmarcarlo como sobrecarga cognitiva, tal vez, que se refiere a un exceso de esfuerzo mental dada o una tarea dada, o no sé, normalmente factores que incomodan. Yo creo que tiene que ver con una miopía, ¿no? Con más como ver lo que hay y no seguir haciendo las cosas como son. Ya. De acuerdo. También, no sé, Roberto, si te parece como desconocimiento del código. Muchas veces lo emiten, pero realmente llega el supervisor de turno y no lo sigue. Sí. Miriam. Sí, sí. Yo creo que ya podemos ir retomando la conversación. ¿Te parece, Roberto? Sí. Y para que Daniela tenga claro, entonces, el siguiente ejercicio, Roberto nos va a ayudar, entonces, a ir poniendo dentro de estos sesgos, todos los post-it que hemos hecho entre todos, en qué sesgos, en qué sesgos se presentaría, en qué columna lo podemos ir calificando. Muy bien. A ver. Estoy tan ciego que no veo. Pero si quieres, velo en tu pantalla. Sí, 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 lo que estoy haciendo, pero, a ver. Bueno, ya, y si ya leyendo, iba a decirles que si ya leyendo los sesgos típicos que están completamente a la derecha, como explicación, como la miopía, el optimismo, exceso de confianza, ¿cuál sería desde el punto de vista del emisor? Y, bueno, podemos seguir llenando igual y comentando. Y ahí, Diana, ¿tú vas jalando los post-its ahí a la siguiente columna o los voy moviendo yo? En teoría, ¿tú que, digamos, como que conoces el tema ya técnico de cada sesgo? Ya, ok. Bueno, aquí, por ejemplo, desconocimiento. Ah, bueno, ¿creen que las personas no se molestarán en seguir los trámites? Bueno, eso yo creo que claramente eso nos lleva a un tema de optimismo, ¿no? Sí, o sesgo al presente, como, como... Vamos a ver las definiciones que tenemos aquí para ver si estamos hablando de lo mismo. Un segundo. Puede encajar en varios, viéndolo aquí bien. Puede ser también inercia, que la gente nos va a cambiar su comportamiento, entonces, ¿para qué hacer algo? Podemos estar por lo pronto en inercia. Estatus quo, inercia, bueno, pues aquí también ya lo tenemos. Desconocimiento del código. Bueno, a esto podemos encajarlo. Yo creo que dentro del tema de escasez cognitiva, no lo conocen, entonces, están actuando con información incompleta. Falta de sistematización de la información. Archivos digitales. Nuevamente, yo creo que cualquier tema de información incompleta o ausencia de información, tendríamos que ponerlo dentro del bloque de escasez cognitiva. No se puede llevar a cabo un esfuerzo mental con decisiones, respeto a decisiones con información incompleta, ¿no? Mucha confianza en que el código es entendible por todo el público. Bueno, eso yo creo que lo podemos poner como exceso de confianza. Acá otro, exceso de confianza. Los reportes son muy complicados. Eso yo creo que nuevamente va el tema de escasez cognitiva. Toma demasiado esfuerzo realizar un reporte sobre las construcciones, entonces los inspectores no lo hacen. Se disincentivan por ser tan engorroso. Lo mismo. Algo es muy difícil de hacer. Tal vez la gente opta por no hacerlo. Falta de capacitación y o actualización de los funcionarios de manera a realizar el trabajo. ¿Quién escribió este? ¿Cuál, Roberto? El de falta de capacitación y o actualización de los funcionarios. Yo, Adriana. ¿Y podrías decirme en cuál lo encuadrarías tú? No lo encuadré ninguno todavía. Porque, o sea, me pongo a pensar, no sé si falta de capacitación lo podemos poner como escasez cognitiva, si te parece. Sí, creo que sí. Ya. Sí, porque es nuevamente el tema de no contar con toda la información. En el momento de no recibir capacitaciones, el inspector puede tener información incompleta y toma decisiones de manera errónea. No sé si en las experiencias en los países de ustedes pasa que, por ejemplo, los supervisores ven que sus otros compañeros no siguen las normas o que en otros ministerios no se siguen las normas. Entonces, yo tampoco las sigo. La práctica común del país es que las normas no se sigan. Entonces, yo como emisor o supervisor del código de la construcción, tampoco las sigo. No sé si alguno, si nos puede comentar si sí pasa o no pasa. Gracias. 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 Pensaba, Diana, en esto que decías Esto último, la realidad es que Yo por mi ámbito de trabajo no sabría con precisión De qué manera se regula, cómo se controla Así que en relación con eso No podría aportar Aprovecho y les hago una consulta ¿Tienen disponible el link que compartieron ayer Donde están las presentaciones De estos dos días Porque ayer compartieron ese link en el chat Y no lo puedo encontrar Déjame ya, los busco y te los envío Dale, gracias Claro que sí Ya, ya, se fue Bueno, ¿cómo vamos viendo ese tablero? ¿Algún comentario? Sí, y si alguien cree que lo que estoy poniendo Debería ir a otro lugar, por favor opine Y en grupo resuelvemos Bueno, aquí vemos que miopía, simplificación Y autojustificación y comportamiento de rebaño No hay muchos No sé si alguien se anima a ayudarnos a poner Tan solo, puede ser uno En cada uno de los De esos sesgos De esos cuatro sesgos que están solitos Basándonos aquí En estas explicaciones Que están a la derecha De los sesgos típicos ¿En el comportamiento de rebaño Podría ir esta Observación que usted dice hace un ratito Sobre Las dificultades que puede generar el entorno Para realizar la tarea Es decir, si no tengo el apoyo De mis compañeros Prefiero no hacerlo No tengo el apoyo De mis compañeros Prefiero no hacerlo Ok Muy bien Muchas gracias Voy a ponerlo acá ¿A ti te parece bien Roberto? Si lo catalogamos ahí Como comportamiento de rebaño Yo pensaría que O sea, si hacemos un pequeño ajuste Más que no tener el apoyo en sí Es si ninguno de mis compañeros Lo hace Yo tampoco Ok Perfecto Repiten prácticas antiguas Bueno, esto es inercia Y en simplificación En autojustificación ¿Alguien tiene alguno Un ejemplo sobre estos? Gracias 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 Yo creo que como van las cosas, escasez cognitiva va a ser uno en el que tendremos bastante material para discutir. Falta de herramientas apropiadas para el control o supervisión, ¿dónde lo categorizarías tú, Roberto? Falta de herramientas apropiadas. Podríamos encuadrarlo nuevamente como un tema de, tal vez escasez cognitiva, pero no necesariamente porque eso vendría siendo un tema más estructural. Ya. No, no, no es tanto una barrera psicológica en sí misma, sino un contexto, una situacional que impide que el trabajo se realice de manera adecuada. Claro. Por eso algunos no los estoy moviendo, de hecho, de la otra columna, porque hay factores que claramente no. No, son psicológicos. Exactamente. Pero, por ejemplo, este, el inspector está confiando en los procesos que hace. Esto es exceso de confianza. Optimismo también puede haber. Bueno, y el propio emisor también puede pensar que realmente es exagerado el código y tiene el optimismo que no va a pasar nada, que finalmente no va a haber terremotos, que no va a haber ningún desastre. Claro. Ok. En miopía, ese sesgo al presente podría ser, yo solo voy a estar por un periodo de tres años en esta supervisión, entonces, ¿para qué me tomo el trabajo? Sí. Sí. Este que dicen los pobladores, este es un buen sesgo, pero creo que esto va desde la perspectiva de la población y no tanto de el emisor o supervisor del código de la construcción. Por ejemplo, hay mucha corrupción y mi trabajo no será válido. ¿Sería una autojustificación? No tanto, porque la autojustificación surge cuando uno justifica una mala decisión con base en buenas decisiones anteriores. Por ejemplo, el ejemplo que está ahí de que ¿para qué voy a ir a un simulacro de tsunami cuando estoy trabajando? Ya. La buena decisión es que estás trabajando en el colegio. En este caso, la mala decisión es no ir al simulacro justificada con una buena decisión. Ok. Te estoy acercando, Roberto, como los post-it para, no sé si ya los logres ver como más cerca al tablero. Sí. Sí, sí. Bueno, aquí me informan que ya deberíamos empezar para que, por favor, todos nos ayuden participando y pensando en cuáles son esos empujos, empujoncitos, notches que podemos, desde nuestro país, desde nuestras políticas, dar y otorgar para que estos sesgos se vayan disminuyendo. Deberíamos escoger dos de los sesgos y de allí empezar a pensar cuáles serían estos empujoncitos que podemos implementar. Y yo creo que aquí, si el resto del grupo está de acuerdo, dado que la mayoría de las ideas viene de el tema de escasez cognitiva, tal vez valdría la pena elegir ese como uno de los sesgos con los cuales podemos identificar algunos empujoncitos. el segundo sesgo elegir podría ser tal vez pensaría en exceso de confianza, fíjense, tender a sobreestimar o exagerar nuestra propia capacidad de realizar de manera satisfactoria una tarea determinada. o inercia. Son dos sesgos que son igualmente válidos, entonces no sé si el grupo tenga alguna preferencia. No sé, Daniela, tú como vocera, si te sientes más cómoda dando ejemplos sobre uno u otro. Sí, estaba pensando en inercia en particular y también asociando con algunas de las cuestiones que habíamos trabajado ayer, sobre todo con economía del comportamiento, en esta idea de o alguna sanción o algún incentivo que se pueda aplicar para que esto se lleve adelante y que estos cambios se adopten. Y en relación con la parte de escasez cognitiva, pensaba sobre todo, digamos, en videos tutoriales o en algún tipo de información que sea un poco más atractiva con la utilización de las nuevas tecnologías. No sé, se me ocurría como eso, como que a veces también, digamos, en función de lo que teníamos trabajado ayer, a veces los documentos son muy complejos, la comprensión de los mismos no es automática y de qué manera se puede llevar adelante utilizando distintas plataformas. Excelente, perfecto. Pues, elijamos esos dos sesgos, inercia y escasez cognitiva, y creo que el ejemplo que propones es un buen ejemplo de empujoncito que podría ser útil en este caso. También puede ser que alguna persona que sea representativa para el sector de la construcción pueda dar algún tipo de mensaje explicando por qué es bueno adecuarse al código, cuáles son los beneficios de poder incorporar lo que el código dispone. Muy bien. Y eso sería en relación con el sesgo de inercia, me imagino, ¿no? El inspector está acostumbrado a hacer las cosas de cierta manera, como se hace en estatut quo, y con este tipo de mecanismos, como el que sugieres, un video de alguna alta autoridad, tal vez se pueda sentir más motivado a hacer las cosas de manera diferente en el futuro. Me imagino que así lo piensas. Exacto. Sí, sí, sí. No, no, exacto. Digamos, para salir del sesgo del estatus quo lo pienso. Muy bien. Perfecto. Entonces, ¿podemos ir llenando más post-it en los notches? O esos serían los puntos, Daniela y Grupo y Roberto. A mí me gustaría agregar quizás de la mano de lo que recién estaban señalando, que quizás si el propio código se hace más conocido a la población en general, y la población en general lo empieza a solicitar, también puede ser una motivación o un empujoncito para que quien lo tenga que hacer valer se sienta más comprometido. Entonces, si te entendí bien, Sabrina, es que el código se haga más público, ¿sí? Exacto. Y que la población pueda solicitar su aplicación. En el glosario, en la sección de la caja de herramientas de la economía del comportamiento, hay algunas ideas que no sé si hayan considerado. Por ejemplo, no sé si el tema de microincentivos, ustedes lo consideran pertinente en este caso, dar algún premio o una penalidad con el fin de inducir cierto comportamiento, o a lo mejor el tema de los recordatorios, no sé si eso también ustedes lo consideran adecuado, que al inspector se recuerde que tiene que hacer ciertas tareas para motivarlo a que la realice, no sé si el tema de a lo mejor elegir algún inspector del mes o alguna manera de pequeño reconocimiento, ustedes lo consideren de utilidad para empujar a los inspectores a que hagan mejor su trabajo, o sea, algún tipo de reconocimiento, puede ser dinero o una zona pequeña, que sea de manera fácil y sencilla de implementar. No sé, hay algunas opciones allí en la segunda sección del glosario que se les compartió en plenaria que tal vez puedan considerar. Bueno, digamos en todo el tema de escasez cognitiva, Roberto, ¿cuáles podrían ser esos notches desde el punto de vista del emisor? A mí se me ocurre, y si el resto del equipo está de acuerdo, yo creo que un tema fundamental es el de la simplificación. Si un reporte es muy difícil de armar, la burocracia detrás de llenar un reporte asociado a defectos en construcción, a lo mejor el inspector no tiene tanta motivación para hacerlo, pero si es un proceso que se hace más sencillo, si en lugar de que tengan que seguir cinco o siete pasos para identificar alguna red flag en el resto de construcción, y se hace con uno o dos, puede ser útil, ¿no? A lo mejor si antes un reporte tiene que ser llenado a mano y firmado, pues es un poco más lento, pero si se hace todo vía electrónica, el proceso se simplifica. No sé, pensando en cómo hacerle la vida más fácil a los inspectores para que apliquen los códigos de construcción de manera adecuada. Quitar todas las barreras que haya en un proceso para que al final se cumpla con las normas. Ese es uno que me viene a la mente. ¿Linar barreras, entonces? Sí. ¿Burocráticas? Sí. Sí. Reducir el número de pasos para los reportes, por lo menos, para ingresar un reporte. Perfecto. Hay un tema también que, por ejemplo, contra la inercia, que está también en los seres, es el tema de la persuasión moral, ¿no? Si a una persona se le recuerda que su trabajo es importante, que en el caso de un inspector de construcción, su trabajo puede salvar vidas y contribuye en muy buena medida a una reducción del riesgo de desastres, es algo que también puede tener efecto. Cuando a la persona se le recuerda que su trabajo es vital, es importante, es prioritario para el buen funcionamiento de la sociedad, puede tener resultados positivos. Ok. Ya más o menos en 10 minutos regresaremos a la plenaria. Los invito a que participemos más en esos notches con las charlas que hemos tenido ayer y hoy. ¿Cuáles se les pueden ocurrir a ustedes que nos ayuden a que esos emisores lleven a cabo su tarea? Ya el código en el País de las Maravillas, ya el código está hecho, aprobado, pero no se están siempre aplicando los códigos y las consecuencias se han visto. ¿Cómo hacemos para que ese emisor, ese inspector, supervisor, siga esos códigos y los lleve a cabo? También algo que pensaba es como que las construcciones tengan que tener algún tipo, no sé, de sticker, de calco, o alguna forma donde quede registrado y visual que esa construcción cumple con el código, por ejemplo. Entonces, también vinculado a lo que se mencionaba antes de que la gente y la población también se apropie de este código, de alguna manera lo reclame y quiera vivir en un lugar seguro. Y, bueno, de alguna manera que las construcciones tengan que contar con algo visual que dé cuenta de que se está cumpliendo con el código. Excelente. Muy buena. No sé, podría ser que además esté con el sticker característico de ese inspector, ¿no? Claro. Sí, por ejemplo, ahí tocas, Diana, un tema importante sobre el mecanismo que se llama personalización, como se menciona en el glosario. A lo mejor si se hace visible de que cierta obra la revisó el inspector fulano de tal, bueno, el inspector fulano de tal va a tener menos incentivo a no cumplir con su trabajo de reportar cualquier defecto que haya. Mientras más visible sea que alguien está realizando cierto trabajo, eso puede tener utilidad. Quita el anonimato a cualquier parte del proceso de revisión. Se hace muy bien. Diana, estás en mudo. Perdón, ya. No, se le preguntaba a Daniela si para ella está claro lo que hemos escrito. Sí, sí, voy a focalizar, bueno, obviamente en esto que hablamos de los dos sesgos que son inarse de escasez cognitiva y estos naches que fuimos identificando. Una consulta durante, cuando yo tengo que hablar de esto, tengo tres minutos más o menos para poder explicar esto y vas a estar proyectando en la pantalla esto de Miró, ¿no? Sí, yo, déjame ya consulto si sí se va a estar, no sé si no hay problema. Eso a proyectar en ese momento, pero pensaría que sí. Ok, perfecto, no hay problema, si no. Si no, desde tu computador, desde tu link va a estar siempre abierto todo el tablero. Bueno, ya más o menos nos quedan cinco minutos para regresar. Y bueno, antes de regresar a la plenaria, nada más quiero agradecer a todos por participar y dar sus ideas. Creo que el objetivo del ejercicio se ha cumplido, las situativas están claras y a todos muchas gracias por sus comentarios y por su participación. Sí, muchas gracias a todos. Y gracias, Dina, por apoyarnos con la herramienta. No, con muchísimo gusto. Y a Daniela por ser la valiente. No me dejaron opción, me parece. Valiente, pero con empujoncito. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas de las de los temas que también tocamos es por tiempo, ¿no? No, no, por tiempo no hago no hago mi trabajo, por tiempo y también es ese sesgo de miopía yo creo que también se combina entre miopía y escasez cognitiva ¿Cuál podría ser un notch ahí? Yo creo que parece el tema de la simplificación que encaja bien Sí, yo pensaba lo mismo como el desarrollo de una app o algo que facilite o incluso recordatorios para seguir incentivando a que a que cumplan con el proceso Perfecto 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 Gracias. 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 Daniela, sí tendremos proyectado el tablero. Perfecto, gracias Diana. Bueno, no, con gusto. Bueno, fuimos un grupo muy eficiente. Ya tenemos todo listo. Me gustaría que yo estoy tomando algunas notas. Lean estos empujoncitos que anotamos y si realmente es lo que quisieron transmitir o si debo ajustar a alguno de los post-it. Gracias. 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 Una otra cosa que estaba pensando es en general algún tipo de instancias de retroalimentación por parte de los inspectores. También como para conocer qué dificultades se presentan por parte de ellos para tanto para la supervisión como para la toma de decisión en relación con la implementación de medidas que cumplan con el adecuamiento. Gracias. O sea, generar un diálogo con los inspectores con el objetivo de conocer cuáles son esos obstáculos con los que ellos se encuentran. Exacto. Sí. Ah, muy bueno. Ya en dos minutos vamos a irnos al salón principal. Voy a terminar de poner acá, generar un diálogo con los inspectores con el objetivo de… Gracias. Gracias. Bueno, nuevamente muchas gracias a todos. Ya vamos a volver al grupo. Gracias. Perfecto. Pues gracias. Amén. De mi parte. Gracias. 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 Bueno, gracias. Todo eso es así. ¿Vas a dar? ¿Vas a dar? Gracias. Gracias. Bueno, bienvenidos de regreso. Ya estamos todos acá en sesión plenaria nuevamente. Sigue estando grabada, por si alguna cosa. Y estamos acá listos para arrancar. Cada grupo, son cinco grupos. Cada grupo escogió su vocero. Espero que sí, que el vocero lo sepa, que el vocero sepa que lo escogieron. Entonces, si quieres, vamos una laminita más. Vamos a mirar los resultados. Perdón, estaba hablando de hacia atrás. Devuélvete dos punticos. Al caso Pueblo Lindo. El caso Pueblo Lindo. Y quisiéramos escuchar a los grupos que trabajaron en Pueblo Lindo. Cada grupo va a tener tres minutos, de pronto cuatro minutos, para contarnos rápidamente sus conclusiones y cómo llegaron a los nudges y qué tipo de nudges se inventaron, qué tipo de empujoncitos. El primer tablero que vemos es del grupo número uno, el grupo anglófono. ¿Alguien tiene? Bueno, ¿ya tienen el representante? Sí, yo soy la representante del grupo. Bueno, tiene unos tres, cuatro minutos para dar sus conclusiones. Bueno, el caso que presentamos de Pueblo Lindo, el caso tenía que ver con los simulacros, donde un 5% de la población participaba y preguntamos por qué solo el 5%. Y entonces consideramos todas las explicaciones que incluía personas que enfrentaban verdaderas barreras, que les impedía participar y asistir en los simulacros y también una falta de interés de la comunidad. Así que empezamos a mirar los sesgos de exceso de confianza y de inercia. Personas que saben lo que, por ejemplo, exceso de confianza diciendo, bueno, yo ya participé antes en estos simulacros, ya conozco todo y conozco mi barrio, conozco mi casa. Sé qué hacer, sé dónde ir, conozco las rutas de evacuación. Y el análisis que formulamos es que, bueno, a lo mejor podemos relatar historias personales. Y cuando uno empieza a relatar historias personales en vez de estadísticas sobre, por ejemplo, como fulano perdió su casa en un desastre, eso sí, realmente influye. Cuando uno habla al público sobre casos reales, casos que afectó a algunas personas. También prestamos mucha atención en enseñar cosas nuevas, aprender cosas nuevas. Y esos son los empujoncitos que genera, por ejemplo, más curiosidad de lo que está aprendiendo. También pensamos de explicar, bueno, queremos oír su historia, cómo construyó su casa. Para aquellos que padecen de exceso de confianza, les preguntamos, ¿por qué cree usted que su casa es tan resistente? Y qué otras cosas pueden hacer para que la casa sea resistente y también más segura. Ahora, con el tema del sesgo de la inercia, personas que están en la casa que les da pereza salir, ¿qué incentivos podíamos ofrecer? Bueno, por ejemplo, decirles que habrá café, van a servir algo durante el simulacro, todos van a estar ahí en la comunidad. Y si uno relata estas cosas y ahí aumenta la posibilidad de incorporarse. Pero también tiene desventajas porque uno quiere que las personas asistan porque esto es algo importante. Y es importante tenerlos alineados con los objetivos. Otro tema que se nos ocurrió es que hay que facilitar esto para las personas. Algunas personas no quieren participar, no saben qué hacer y dejar la casa. Y entonces les decimos, bueno, tiene hijos y no los quiere dejar. Bueno, los invitamos a traer a los hijos. O tener eventos. Que se convierte en un evento, en una fiesta inclusive. Así que estos son algunos de los, algunas ideas, algunos empujoncitos que formulamos, que nos pareció que podía incentivar a la gente a participar en los simulacros. Bueno, muchas gracias. Muy interesante. El equipo número 2, el equipo número 2, donde estábamos Débora y yo, entonces tenemos elegida una vocera también. Jacqueline. Ya. Ok. Bueno, nos identificamos como sesgos de simplificación. El hecho de que cuando planificamos este tipo de actividades, como ya los simulacros, que era el caso que estábamos nosotros analizando, era que pues principalmente no había planificación tan estructurada previamente al hacer este tipo de actividades. Entonces era como si no planea, pues igual va saliendo el simulacro y probablemente el hecho de no planificarlos bien está haciendo que no tengamos los resultados esperados. Otro aspecto que hablábamos en este tema es que la comunicación como tal es sumamente importante, no solamente informar. Voy a informar que hay un simulacro. Solo el hecho de hacer esto no es lo suficiente, sino es cómo lo estoy comunicando, cuáles son los canales que utilizo para comunicar esto. No sabemos también en muchas ocasiones si las personas saben leer, entonces generalmente no vamos a medios de lectura. Las personas tienen que entender en qué fecha está, a qué hora lo vamos a hacer y no estamos de que estamos llegando a toda la población objetivo al momento de que estamos planificando un simulacro. Otro de los aspectos era que tenemos que planificar específicamente no solamente las acciones que vamos a realizar, sino también planificar cuál es la población que vamos a tener como objetivo. Identificar cuál es el lenguaje, identificar su nivel de educación, identificar a dónde están ubicados, saber también si ellos conocen previamente a realidades, cuáles son las zonas más seguras, las zonas donde se encuentran las rutas de evacuación, las zonas de evacuación, los puntos de evacuación y los puntos seguros. Asumimos también que en la población, como hablábamos en el caso como Guatemala, se asume que todos hablan español, probablemente no sea así. Las personas tal vez pueden leer, pero no necesariamente el lenguaje al que nosotros estamos pensando que la mayoría está acostumbrado a leerlo. Los not yet, para la simplificación, vemos cómo positivamente podemos utilizar este tipo de enfoques, es que la información y la forma en la que comunicamos esta puede ser lo más simple posible para que las personas puedan participar. Si empezamos a crear planes muy complejos y le damos a alguien un libro de 40 páginas para elaborar un simulacro, muy probablemente lo que vamos a lograr es que la persona diga, esto está demasiado cansado, tengo ganas de participar en algo tan complejo. A diferencia de que si hacemos, por ejemplo, hablábamos en algún caso como checklist de pasos, en una sola página yo le puedo decir a las personas cuáles son los pasos que deben seguir para un simulacro y fácilmente ellos van comprendiendo cuáles son las acciones y esto se vuelve un incentivo de tal manera que las personas vean información más fácil. Asimismo, crear microincentivos, porque nos preguntábamos nosotros en el equipo qué es lo que hace que la población no quiera hacer este tipo de procesos o no quiera ser parte de un conjunto de esto. Y es que probablemente al final las personas piensan que no tienen nada, porque es como voy a participar en un simulacro y qué es que voy a ganar después, me regreso a mi casa y ya no pasa nada y esperar hasta que realmente suceda en tiempo real una amenaza. Entonces hablábamos que es muy importante crear ese tipo de microincentivos que una vez una persona participe en esto, se le da un reconocimiento, una pequeña miseta, algo que le identifique a él como ser parte de un grupo. Y otra de las cosas era, siempre dentro de estos microincentivos, es hacer que las personas sientan cierta identidad de ser parte de un movimiento, de ser parte de un enfoque, de ser parte de acciones que le den a su comunidad un mejor estatus. Y eso se crea también a través de estos pequeños reconocimientos que se le da a la población al momento de participar en este tipo de... Creo que tanto mi equipo como mi persona creemos que en temas de simplificación es muy importante en el tema comunicacional no complejizar la información, sino que buscar realmente los mensajes más claros, más cortos, los más específicos y crear también pequeños reconocimientos al momento de decirle a la población, felicidades, has participado en un evento de este tipo. Excelente, Jack, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ahora vamos al caso de Pueblo de... al tercero de... se me va a olvidar el nombre. Entiendo que nos va a presentar una representante de Bolivia, Lorena, ¿verdad? Sí, mucho gusto. Me llamo Lorena Heller y sí, soy de Bolivia. En nuestro caso era el país de las maravillas. Y este país se basaba en que había aprobado un código de construcción simoresistente, al parecer muy bueno, ya que ha hecho que gane la reputación de potencia constructor del país. Sin embargo, los habitantes que viven en esa población no aplican estas normas, ¿no? Y esa era nuestra pregunta, ¿no? Por qué los residentes construyen sus casas ellos mismos sin cumplir este código de construcción o permiten que los constructores lo hicieran. En ese caso hemos empezado a ver algunos sesgos, ¿no? En los que nos hemos entrado mayormente hacia miopía. Por ejemplo, hemos visto que cumplir el código de construcción era muy costoso y no se veía una ganancia, ¿no? Y otro ejemplo de esto es que existe una falsa percepción de ahorro al no construir los códigos. Otros ejemplos serían el optimismo, de que subestiman una probabilidad de que existan sismos, ¿no? Como no han pasado hace mucho tiempo, reciente, asumimos que simplemente no van a existir. Había otros como inercia, que vemos, este ejemplo, por ejemplo, estaba relacionado con el comportamiento rebaño, que es que se replican prácticas familiares desde bisabuelos, abuelos. Entonces, esta idea de que se replican nos daba la idea de que ya que se hace así, vamos a seguir aplicando las mismas formas de construcción que han tenido ancestros y no vamos a intentar buscar cambiar, ¿no? Y otro era un problema de simplificación, porque había muchos pasos que debíamos cumplir para llegar a la norma. Entonces, tal vez simplemente íbamos a intentar aplicar lo mínimo posible o simplemente al ver que son tantos pasos lo dejamos pasar y no lo hacemos para ahora. Y creo que el último sería la, bueno, comportamiento rebaño, que habló un poco, que es esta idea de cómo se comporta la familia, todos hacer lo que hacen los demás. Entonces, si todos hacen una construcción mala y no cumplen la norma, ¿por qué yo tendría que cumplirla? Y la última es la escasez cognitiva, de que tal vez tenemos mucho en qué preocuparnos y aplicar la norma sería un poco más dificultoso, ¿no? Aquí hay un ejemplo explícito que es, yo soy desplazado por la violencia de mi país, lo que quiero es tener un techo, aunque no cumpla con el estándar. Entonces, estoy preocupado solamente como en las necesidades inmediatas que tengo y no pienso más allá, entonces, de escasez cognitiva que puede existir. Respecto a eso, hemos propuesto varios nuggets. En el caso, por ejemplo, de la miopía, hemos visto que ya que es un problema de no cuantificar muy bien las ganancias futuras, estamos pensando que tal vez sería bueno hacer una compensación monetaria a las personas que cumplan con ciertos criterios normativos, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una disminución de un impuesto, entonces, si hacemos una disminución de un impuesto, al menos veríamos que hemos cumplido las normas, entonces, voy a recibir algo a favor de haber cumplido estas normas que yo la veía antes como muy costosa. Otros sería otorgar certificaciones que permitan descuentos u otros beneficios. Hablábamos de que podía haber unos sorteos, de si han hecho o han cumplido las normas, veíamos todas las personas que cumplían y entraban a una lotería para que puedan ganar algún premio adicional, ¿no? Como unos pequeños empujoncitos. Luego, con el optimismo no lo hemos anotado, pero hemos hablado de que había estas maquetas, de que podrían ser, o planos, donde podrían ver el tipo de... de estos sismos que han generado, las pérdidas que han generado, entonces, la población vería que sí existe y las pérdidas son grandes, entonces, no tendrían este optimismo tan fuerte. Respecto a la parte de inercia, estábamos hablando mucho de hacer campañas de construcción, generar educación para que sepan de qué se trata, o sea, la norma, de qué es lo que... los beneficios que trae la norma, ¿no? e intentar hacer más fácil los pasos a seguir, y esto también estaría relacionado con este problema de simplificación, o este cerco de simplificación. Entonces, si logramos que las personas tengan los pasos fáciles, no ser lo complicado lograr que exista como constructores, que ellos conozcan quiénes son los constructores que están autorizados y que conocen la norma, no habría tanto el problema de que construyen más. Entonces, relacionado con eso, también había un capacitación de albañiles, y también un empujoncitos basados en incentivos monetarios, como microincentivos. Eso es lo que hemos avanzado. Muchas gracias. Fabuloso. Muy bien, Lorena. Muchísimas gracias. Bueno, vamos con el grupo número cuatro, que entiendo que es una representante de Argentina. Daniela, ¿verdad? Sí, sí, exacto, Daniel. Bueno, en el caso de nuestro grupo, trabajamos también con el País de las Maravillas, pero desde el punto de vista de los emisores del Código de Construcción, y preguntándonos por qué precisamente los emisores no supervisan el cumplimiento del código en las viviendas. En este sentido, nos centramos principalmente en dos sesgos. En primer lugar, en la inercia, pensando que las personas no se molestan en seguir los trámites, hay una tendencia a repetir prácticas antiguas al estatus quo, y por otra parte, y con mayor peso, muchas cuestiones vinculadas a la escasez cognitiva. Sobre todo pensando que hay desconocimiento del código, que los reportes pueden ser muy complicados, y en ese sentido se desincentiva precisamente por esta complejidad, falta de sistematizar la información, falta de capacitación de los funcionarios, de cómo realizar el trabajo. A veces estos códigos pueden ser muy estrictos, por lo cual se desincentiva a poder seguirlos, y estos tiempos, digamos, que se puede visualizar, como que los tiempos son muy complejos y largos para poder conllevar la adecuación al nuevo código vigente. Y en este sentido, se reemplican prácticas que conllevan, también como mencioné antes con el estatus quo, a replicar cosas que ya se vienen haciendo de otra manera. Por otra parte, también identificamos respecto al comportamiento de rebaño, bueno, si ninguno de mis pares hace lo mismo y no cumple con el código, ¿por qué lo voy a hacer yo? Y también con exceso de confianza, en relación con que, bueno, el código pueden, digamos, los emisores pueden pensar que el código es comprendido por todos, el inspector está confiado en los procesos que hace el constructor, así que, bueno, eso es principalmente lo que identificamos en relación con los sesgos. Por parte de los Natchez que fuimos pensando, y teniendo en cuenta que el sesgo principal identificado es la escasez cognitiva, pensamos en, bueno, utilizar distintas plataformas para simplificar los mensajes, que haya videos tutoriales, con ayuda justamente de estas nuevas plataformas. Por otra parte, simplificar los pasos que se deben seguir, por ejemplo, mediante una app, para que se puedan, digamos, hacer de forma más simplificada los reportes, en relación con el reconocimiento, que haya personas que estén reconocidas en la construcción, en relación con un inspector, que haya como un sello de calidad, o incluso hacer visual en la construcción que se está siguiendo con ese código. Después, también pensamos en algunos videos que puedan, en relación con los videos tutoriales, que haya personas reconocidas en el ámbito o en la construcción, que puedan dar algún tipo de mensaje breve, sencillo, invitando a, digamos, a adecuarse al código, y explicar también por qué es importante. En ese sentido, también, y vinculado con la persuasión, recordar que el trabajo literalmente salva vidas, y esto incentiva la importancia ética en la sociedad, y reforzar que el código, bueno, se haga más público y conocido por la población, ¿no? Y vinculado con lo que mencionaba el grupo anterior, bueno, que la población sepa que está este código, y que pueda solicitarlo, digamos, para que se pueda efectivamente aplicar. Bueno, en resumen, eso es lo que fuimos trabajando en nuestro grupo. Excelente, Daniela, muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, y ahora los tres minutos del último grupo, el grupo número cinco, que entiendo que no hubo claridad en la elección de los, de los, ah, me comunican que sí, ya está, Vladimir, Vladimir. Perdón, Vladimir Perú. Vladimir Ferro. ¿Verdad, Vladimir? A ver, probando internet, ¿sí? ¿Se me escucha? Sí, señor, se oye perfecto. Ya, muy amable. En función a lo que se ha discutido, hemos tenido el tema del esmeraldas, el tema de que la gente no se ha llegado a reubicar del todo, a pesar que se le ha dado bastantes, este, apoyos en la zona donde ocurrió un tsunami, ¿no? Entonces, este, en ese sentido, lo que podemos, hemos identificado es que hay muchas condiciones o inseguridades por parte de la población de por qué no se mueve, y ahí está el tema, pues, de no tener las seguridades del caso para poder tener una vivienda propia después del evento. Otro tema es que se confían demasiado, ya ocurrió un evento, porque va a ocurrir, ya no va a ocurrir más luego, esto pasa una de las 500, como decimos en Perú. O de repente, este, ya soy, tengo una actividad propia acá, dedicada, por ejemplo, al tema de la pesca, a la costa del mar, y entonces ya no tengo otra forma de vivir. Entonces, hemos identificado varios, este, temas con el sesgo del presidente, o la memoria del presidente, o el tema de la autoconfianza, o la, el tema de la, bueno, autojustificación más que nada, y otros temas, ¿no? Ahora, el, al principal, lo que hemos visto es, este, es importante, darle siempre un tema de, darle mensajes claves, ¿no? Sobre los, el tema de quedarse ahí, qué pérdidas siempre van a tener presentes, ¿no? Entonces, mandar mensajes, en distintos medios de difusión, sobre lo que esté en riesgo, no solamente, esas pérdidas físicas, sino el tema de tener siempre presente, que en un tsunami, es un evento totalmente devastador, difícil que alguien se salve, si es que esto, no lo pueden evocuar rápidamente, y, o si no, el tema, pues, de las pérdidas económicas, ¿no? Porque también, si esto lleva objetos o, o botes, ¿no? Como caso en el Perú, te arriba la casa, entonces, pierdes todo, ¿no? Tu inversión de todo tu, de tu vida, ¿no? Ese es un tema que nos ha salido, eh, como importante, como un hacho. El otro tema que hemos visto es, este, verde, que, el doble mensaje en estas zonas, ¿no? Si la población se le comina a salir, pero vemos por otro lado de que hay el beneficio, entre comillas, de quedarse, porque siempre va a haber el tema de la emergencia, como un apoyo adicional, y también hubo el debate en que hay personas que su, estatus quo es su, su pobreza, ¿no? Y que el tsunami es una, eh, coyuntura de un, o un suceso más dentro de su, línea de, de esos tres propios acumulados, ¿no? Entonces, este, darle una visión de otro tipo de desarrollo, ¿no? Que más que gestión de redes de desastres a secas, es una gestión de su propio desarrollo, su sostenibilidad, bueno, en fin, eso debería hacerse con visitas conjuntas a las nuevas zonas que están previstas para su reubicación, ¿no? Que tengan todas las condiciones de colegios, de servicios, ¿no? De dar, este, dar, eh, paso a los negocios propios, y también con el mensaje de que eso no va a ocurrir en sus zonas que están habitando porque va a haber un repliegue, ¿no? De, de los servicios que dan el estado, ¿no? Y eso puede ayudarlos a entender de que tienen una opción, eh, concreta de desarrollo, ¿no? Una oportunidad grande, ¿no? Obviamente, este, como parte de estas estrategias, se, dentro de la gestión que se tiene que hacer, que se puede priorizar algún sector de los afectados o familias, eh, jóvenes que puedan aceptar el cambio, este, difundir, ¿no? Un programa de difusión de los logros de aquellas familias que están logrando el cambio, ¿no? De que han optado por la reubicación, cosa de que ya sabemos que un proceso de reubicación va a demorar, entre uno a tres años, ¿no? Dependiendo de la programación de, de las actividades, eh, empezar con, con estas familias y difundir lo que ellos ya están logrando, ¿no? Entonces, eh, no hay mejor vocero entre que sea uno de ellos, que sí ha visto el cambio y que puede motivar a sus vecinos o familiares, ¿no? Que son varios núcleos que están con lazos ahí en esas zonas que pueden, eh, seguir este proceso, ¿no? Y otro tema muy importante es, eh, ir empezando, pues, hacia charlas, ¿no? Eh, sensibilizando, pues, dentro de los colegios a los niños y familias, ¿no? Eh, se entiende, pues, que, eh, la preocupación que siempre tiene la gente, sus, sus niños, qué, qué destino les puede dar, ¿no? Si se quedan ahí, ¿no? Entonces, este, claro, uno puede hablar por, por la vida experiencia de que ha sobrevivido a varios eventos, pero cuando ya son los niños como que tienen, eh, mayores, o se les genera reparos, ¿no? De si continúan o no continúan, ¿no? Y aparte los niños, este, en su forma, en su procesamiento de, de las situaciones son más ávidos y también son más disciplinados a la hora de procesar la información y decir las cosas tal como son, ¿no? Estoy en una zona de riesgo, pueden, eh, ser un, un vocero de la GRD dentro de las familias y hacer observar que están en una situación negativa para la familia y para de ellos, ¿no? Entonces, eso va a repriminar las, la, 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 el posicionamiento de la familia y seguro, este, va a permitir que esto, este proceso de reubicación sean un poco más efectivos, ¿no? Entonces, este, la conjunción de todas estas iniciativas. la conjunción de todas las familias y el perro y el giro. Sí, ese es un poco lo que, no sé por dónde salió el perro y el giro. Ok, bueno, ya terminé, eso es lo que quería, este, perfecto, la de. Gracias. Excelente, muchísimas gracias, la de. Muy bien, entonces, ya con esto terminamos el trabajo en equipos, espero que haya sido una experiencia interesante, veo conclusiones súper, súper interesantes. Entonces, nos dejamos con, eh, la persona encargada de desarrollar todo este evento, eh, que se trasnocho incontables días para poder, eh, llevar esto a cabo de forma exitosa, nos dejamos con, eh, Zuneki Ori, especialista del sector de la división encargada de este evento. Ori, estamos en tus manos. Gracias, eh, Daniel, es interesante, ¿no? Primera introducción, hicieron mi nombre Ori Zuneki, ahora Zuneki Ori, pues no importa que sea un orden, pero, bueno, nuevamente, buenas, buenas días a, a mayoría de ustedes y buenas tardes a algunos de ustedes, ¿no? No, no puedo creer que es la última sección del evento, ¿no? Tiempo pasado, yo volando rápidamente, pues yo he podido aprender muchísimas cosas durante estos días, espero que ustedes también este evento sea de utilidad para, para ustedes, ¿no? Eh, nuevamente como coordinador de este evento, quiero agradecer a todos ustedes, una vez más, por su participación.